Hola gente que tal, es Sluz Vamos a jugar una partidilla de Folgor el ciber puto astuto Y vamos a ver en que nos habíamos quedado Porque pasan cosas en el juego, luego pasa una semana a veces más hasta que vuelva a jugar Y entonces se me olvidan las cosas que pasan en el juego Luego están Digimon Story, Moonlight y Sunburst Que supongo que serán otros Digimon Story Probable que Mireme Kagura se pagó al respecto Pero Mireme Kagura sabía poco al respecto, ¿no? Creo recordar que ya pudimos hablar con ella y Nanai, pero vamos a ver Hay otro E3DS que no llegó aquí, vaya Estúpida Saga Digimon Story Vale, o sea que tengo que resolver casos Imagino que me valdrán hertor cualquiera de conseguir medallitas Ve a Eden Ah, espera, vale, 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 sí, ya me acuerdo, espérate Me acuerdo Que ya fui yo a mirar con un nivel 1 Que es como el único puto sitio en el que no miré, me parece Porque la otra vez lo del fantasma de blanco fue en pisos más avanzados Y pensé, vale, si no está en el piso en el que estuvo la otra vez y Huerta más adelante Pues no, está aquí en el puto parque de chatarra nada más entrar Hola ¿Te has enterado? Zaxxon intentó hacerse con el control de Undercero, fue algo espectacular Capturar la fortaleza de Undercero ya era lo bastante difícil Pero por si fuera poco parece como conflicto con otros equipos Los recién formados rebeldes y los veteranos de Yud también aparecieron Lo que acabó en una batalla a tres bandas Por lo que he oído, los de Zaxxon fueron derrotados Solo su líder, Yugo, que apenas salió con vida Ayudame, ya le he dicho que no me interesan los temas de hackers Me dijeron que me lo vieron con un nivel 1 el otro día Hay un rumor que dice que Yugo en realidad es un fantasma He hecho porque estuve como dos horas para llegar aquí Yo también estuve un buen rato, estuve el final del anterior directo Y después del anterior directo me volví a patear todo un poco Y al final dije voy a ir a un nivel 1 un poco por desesperación Por terminar de mirarlo todo Y ahí estaban Maravilloso No llega a activar el tercena pero igualmente cerré sin guardarlo Total, lo único que había hecho era caminar por sitio y escopar de los combater En plan para saber que había que venir aquí Ya, 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 es que no hay ningún indicio realmente Pero vamos, todo eso son tonterías Que no me importan los hackers, joder Esta es la peor cita de la historia Hey, no habrá segunda cita Pero se ha ido conociendo toda la historia de la de Under Cero Yugo es que le introdujo a los de Yugo en el mundo del hacking Pasa que es una especie de leyenda viva Hay muchos rumores sobre él Dime ¿Qué? ¿Cuánto llevas tú ahí? ¿Nos estamos escuchando? ¿Estás bien? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás? Acabo de pasar por la oficina Que hay una leyenda viva Un hacker inmortal que resucitó entre los muertos Estos rumores sobre Yugo se los están yendo de las manos Hay que tener mucho cuidado ahora que los rumores se están haciendo en realidad Obviamente no soy tan idiota como para creerme en ninguno En fin, hablando del rey de Roma Tenemos un nuevo caso relacionado con el Joker Así como en la oficina, por favor Maldita sea Desde que habló esa vidente por la tele se nos están acumulando las mierdas con el Joker A ver Vamos allá A la oficina central Para investigar Algo que posiblemente acabe en una A así fuerte con otra consonante delante No lo sé Vamos a ver ¿Qué se nos ofrece, señorita? ¡Akyoko! ¡Kuremi! ¡San! ¡Me estás con por favor! ¡Mira ahí mi cagura! Vale Nooo Ah, vale, sí que tenemos un nuevo caso ahí Yuko y Yuko Madre memoria Ahora mismo no me sirve mucho, pero en realidad tampoco está mal Porque así el... Que tenía por aquí un Tentomón, ¿verdad? Por tener un vacuna En un futuro podría tener un Digimon más bueno Pille un vacuna que este ahí más... Más chachi La verdad es que yo ya iba como muy decidido a que este fuera todo el equipo Pero a lo mejor al final, ¿no? A lo mejor al final me pillo... ¿Qué hay de vacuna que mole? Dame un momento A ver ¿Puedo hacerme un Oriumon? El famoso Noriuken Hombre, tendría su gracia, pero... You know Tener... Tener caballeros reales o similares... Hostia, Mastemón La... La podría... La podría tener... Definitivamente en el equipo, en realidad Mmm... De hecho tenía que... Tenía que utilizar a Mastemón para una cosa Lo que no sé es si realmente tendré que... Tenerlo... ¿No es que hay Andromon? Es... Supremo Me... Me sorprende que no tenga más evoluciones No me parece... Mmm... A ver... Que realmente hay algo... Uh... Los caos, Ramón No sé por qué me estoy distrayendo ahora a mirar esto, pero bueno Uh... Justimon Puedo poner más Justimon y llamarlo Hiro Y es Ultimate ¿Qué cosas? Bueno... ¿Qué se cuenta usted? No... Usted no ¿Qué se cuenta el caso que tenemos que... Que resolver? Eh... Hospital central Tienda Yuko Kamishiro Creo que tengo los detalles en persona Pero esto es Digimon, no persona Es sobre Yuko Te estaré esperando en la habitación de hospital de mi hermano Guay Mola porque es básicamente una amiga pidiéndome un favor y aún así me va a pagar Eh... Hi Andromon Hola Andromon ¿Qué tal? How are you Andromon? A ver... Vamos al hospital central Lo cual sigo pensando que es una serie sobre Medicor En la cual voy a suponer que hay drama amoroso Porque... Creo que no he visto ninguna serie de Medicor que no tenga drama amoroso Doctor Strange Tiene un poquito de drama amoroso incluso Vamos allá Me dejar pasar Me dejar pasar tú Me dejar pasar tú ¿Puedo meter aquí un código sin que os dais cuenta? No Vale... Pues lo siento mucho Yuko pero... En fin... ¿Cómo tenía que hacer esto? Me colaba por un algo en el pabellón general Y... Y subía mediante la red El pabellón general entiendo que... Es importante pero... Se ha hecho muy poca cosa por aquí ¿No? Creo que en una habitación de ahí al fondo había una medalla Y... y... y poco más en realidad Ehm... Pero la habitación de Yuko es la... la habitación especial esa de... De ahí... de arriba Puto al reto de gente del síndrome de Eden, vamos Porque es la versión mejorada de Andromon que ya era perfecto Pues... No sé... No me parece tan... Tan... Lo... lo comparo con otros... con otros supremos y es como menos... Menos memorable supongo No sé muy bien como... Como explicar la sensación que me da Pero... A ver... Dicho sea... Hay un montón... Seguro que hay otro montón de supremos que tampoco... Me lo parecerían y es simplemente que... Los hay que los son más ¿Es una máquina de guerra? No, ese es Rhodes A ver... ¿Qué tenemos por aquí? El Iron Patriot El Iron Patriot... En... En los cómics es un personaje... Diferente en el sentido... Bueno, no sé... No sé si... Anda mira... No sé si Rhodes alguna vez también sería Iron Patriot Porque ya sabéis que... No... O sea... Un mismo rol de héroe o villano lo pueden tener varios personajes a lo largo de tal Pero... Creo que el Iron Patriot original era Norman Osborn... Puede ser... Undando a los Vengadores oscuros... Me parece que sí, ¿no? Eh... Tú te llevas muy bien con Yuko, ¿verdad? Eh... El cuarto de Yuko... No podemos dejar que nadie entre allí... Y si te doy... Cien yenes... Eso... Es... Básicamente nada... Y si te doy... Doscientos yenes... Sí... Vale... ¿Sabes qué? Yo no te he visto... Yo no te he visto... Ni a ti ni a nadie... Así que le antes era nuestro secreto... Doscientos yenes... Ese es mi sueldo más... Gracias por aceptar este caso... A decir verdad... Estoy pensando en eliminar mi avatar de Yugo... ¡Ah! Sí, era Osborn... Abrazo de patata... ¡Hala! Si lo hago... ¡Zaxon caberá! Y no habrá ningún hacker llamado Yugo nunca más... He estado pensando en esto desde el incidente de Under-Zero... El avatar de Yugo es algo que me dio Rie... Yugo es un avatar especial... Te permite vulnerar la seguridad del sistema... Incluso teniendo información personal errónea... Rie me dijo que cuando se ve el avatar de Yugo me convertía realmente en él... Estaba siendo manipulada inconscientemente mientras usaba el avatar de Yugo... Me convertí en una marioneta que controlaba a los hackers a voluntad de Rie... Estaba siendo controlada por los deseos de Rie y fue incapaz de derrotar a mis enemigos... Por lo que he decidido destruir el avatar... Claro, para recobrar tu honor... Ahora lo entiendo... Sí, como bien has dicho... Debo destruir el avatar para recuperar mi amor... En realidad le pertenece a mi hermano mayor, Yugo... Me va a dejar eliminarlo... Me gustaría que al menos hubiera alguien ahí para presenciarlo... Podrías quedarte y ser testigo de los últimos momentos de Yugo de Zaxon... Ese es mi caso para ti... Vale, si solo tengo que mirar eso es fácil... Un abrazo por y para patata... No sé qué... Qué le pasa a StreamElements con ese comando... Lo peor es que a veces lo hace bien... Es que si siempre lo hiciera mal... Diría... Vale... Puse algo mal en el comando... Tengo que revisarlo... Pero es que a veces lo hace bien... Con lo cual deduzco que está bien... Pero a veces hace mal su trabajo... Igual que cuando me hacen una raid... Y StreamElements dicen que me han hecho un host... Y ponen la alerta de host en vez de la de raid... Pues... No sé... Ese bot... Tiene alguna que otra tarita... Yo lo siento, pero... Es así... Gracias... ¿Estás haciendo como... Como... Que esto así como de tocar tetas? Un poco chungo... Cuando pulse este botón... El avatar chungo será destruido... El botón es el... Es el clitoris... Es ahí donde está... Hasta siempre... ¿Qué? ¿El avatar no se puede borrar? ¿Entonces el clitoris no está en las tetas? Digo... Yo siempre lo supe... ¿Eso dónde está? ¿Y por qué no puede eliminar la cuenta... Si está conectada? Blah, 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 blah... Ah... Hay gente que ha visto a Yugo en Eden... No uso el avatar de Yugo desde el incidente de Under-Zero... Aun un caquillo de la cuenta... No parece haber dejado el rostro... Se lo ríe, supongo... Bueno... Ah... Ah... ¿Lord Nightmon? Olvore, voy a cambiar el objetivo del caso... Necesitamos encontrar el responsable del hackeo de la cuenta de Yugo... También vas a subir la recompensa, ¿no? Porque... Si eso es lo que me vas a pegar... Por quedarme aquí mirando... Por trabajar de verdad... A poquina, ¿no? Necesitamos encontrar el responsable del hackeo de la cuenta de Yugo... Es el que alguien robaría la cuenta de mi hermano cuando íbamos a destruirla... Es horrible... En este momento hay alguien paseando... Paseándose por Ede... Y haciéndose pasar por mi hermano... Que no soy yo... Porque cuando lo hago yo no... Es horrible... Tengo que mantener la calma y recuperarla... No puedo permitir que ésta siga así... Otro lado de Yemon último y que a lo mejor te decepciona es... Marine and Yemon... Creo que recuerdo como es Marine and Yemon... Pero dame un momento... Gente... Disfrutad de la vista de Folgore y Yugo ahí... Tururutututututu... Marine and Yemon... Ah... El bicho chiquitajo este... Es verdad... Es verdad... El... El puto este era... Era... Supremo... De hecho... Bueno... Iba a decir... De hecho... Era como fuerte, ¿no? Pero voy a suponerlo si es supremo... Por muy chiquitajo y eso que sea... Sé que Digimon tiene la tendencia... A hacer bichos muy grandes, muy fuertes y muy metálicos y con muchas armas... Pero voy a suponer que Marine and Yemon, aunque sea un bicho chiquito, también es fuerte porque es supremo... No me importa cuánto tarde o cuánto me cueste... No, no lo es... Ah... Joder, Digimon... Incluso... Incluso siendo supremo... Los más fuertes son los mamemón... Ah, sí... Tío, que incluso siendo supremo el bicho... Si no es grande ni tiene armas ni es un mamemón... Eh... Nada... No será fácil, pero esta vez pasaré por alto cualquier crimen que tengas que cometer... ¡Cualquiera! Me han pasado una pistola... Me han echado un vistazo a nadie y tráeme al culpable vivo o muerto... Preferiblemente muerto... Yo también buscaré... Saca un rifle de asalto... AR-15, Dator... Eh... Qué peligroso es por ahí sin Digimon... No te burles de mí... He preparado algunos Digimon para mi cuenta de Yoko Kamishiro... No tengo a nadie a nivel perfecto como Rays Grimmon ni tampoco Machin Dramon, pero me las apañaré... Los testigos dicen que estaba en Kaulón nivel 1, ¿verdad? Busquemos por separado... Te espero allí... Llega con una poca limón la hija de la gran puta... Hmm... Fin hora de ir a Kaulón nivel 1... Uy, qué pereza... Eh... Lo único es buen Super en Marine Angemon... Eso también... De chiquitos, digo... Vale, sí... Me lo imaginaba realmente... ¿Yoko me ha llamado para decirme como un cambio de adjetivo? Primero los Romaros se fueron... Se hicieron en realidad... Ahora el Avatar... ¿Con qué era cierto que se vio vivo? He intentado buscarle, pero la cuenta de Yoko... Un sofisticado cortafuego si no puedo acceder desde fuera... ¿Por qué tendremos que buscarle a pie? Por favor, déte una vuelta y pregúntame si alguien sabe algo sobre el paradero de Yoko en Kaulón... Hmm... ¿Crees que lo de que sea cierto que el Avatar seguía con vida era porque los Romaros se estaban haciendo realidad? ¿O realmente seguía con vida antes de eso? ¿Qué fue primero, la verdad o el rumor? No sé quién está detrás de esto, pero para ser capaz de hackear una cuenta con un cortafuegos tan complejo debe ser un hacker muy bueno... Sostenido de la palabra clave, el paradero de Yoko... Vale... Uy... No... Ahí... ¡Coméntame! Muchas gracias por todo y eso supongo, ¿no? Sí... Sí a la de... A otros sigues solo con el tío Erte... Es impresionante... Ah... Vamos a Eden, venga... Aunque Pancho Mamemon es muy fuerte... Curioso... No lo conozco... La mayoría de Digimon que conozco son porque están en este juego... A ver... Algunos salen en este juego y los conocía de antes... Hay alguno que otro que no salen en este juego y que conozco, como el Plutomon este... Dogimon era, ¿no? Eh... Que en realidad... Bien besado supongo que... Marque... Marque de Pluto está cerca a una mezcla entre... Agaya ser perro cobarde... Y el perro Erte de... This is fine... Eh... Tengo un Digimon encontrado que no hemos visto... O sea que no tengo... ¿Cuál es? Ah... Magnamon, claro... Que es una Armor... También de... De Behemon, deduzco... Que como para las Armor necesita objetos esos... Pues no tengo... Nada mal que Flamedramon... Porque ese me lo dieron... Es curioso que hasta ahora solo hayamos conseguido... El objeto para Flamedramon, ¿verdad? Déjame que te lo explique alto y claro... Eres mi herramienta de hackeo, ¿vale? Y harás lo que a mí me dé la gana de decirte que hagas... Ahora méteme ese pincho por el culo... ¿Por... ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo lo digo... ¡Enculame! Tío, no me importa que me ordenen en cular... No podríamos ser solo amigos... Te me ayudas y yo te ayudo... Pero no de esa forma... No salimos ganando... ¡Que me encules con el pincho, coño! No sé si quiero seguir viendo eso... ¡Hala! ¿Qué tal? ¿Has visto lo del tío al que... ¿Al tío que quería que eso es un homón le encule con el pincho? Habla en el paradero de Yugo... He oído que el equipo se disolvió tras lo del servidor Valhalla... Si fueras Yugo, ¿dónde irías? Es decir, te pareces mucho a un fantasma... ¿Y si te pasas por el cementerio? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! ¡Ay, qué bueno, hostia! ¡Ja, ja, ja! ¡Soy graciosísimo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Se ha ido! ¡Ja, ja, ja, ja! Fanfuck, la capa de los banchos elimina el daño físico! ¿Ah, sí? Eso mola, oye... ¿Quién pudiera? ¡Olí with the kiwi! Desde que Thackson se disolvió, los hackers se han corrompido mucho... Deparadero de Yugo. Es probable que Kowloon siga siendo una zona sin ley... ...hasta que Yugo pueda unirlos a todos. Un Yugo para unirlos a todos... ...es unirlos en las tinieblas. Usando los programas Digimon se convirtió en el mejor hacker en un sentient. Con lo que está pasando últimamente me gustaría que volviese. Vale. ¿Qué más tenemos por aquí? Y... 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 ¡Hola! Tienes alguna pregunta adelante entonces. El paradero Yugo. Estás buscando información sobre Yugo, ¿verdad? Le he visto con mis propios ojos. Fue hace un tiempo en Kowloon nivel 2. Henry Riva. Puede que hasta lo vuelva a ver hoy porque hoy es un día de suerte. Compra un Rasca y gana ahora. El día que ves a Yugo eres invencible. Esa es mi frase de la suerte. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué hostia! ¡Hoy se ha ido! Con ese 89,9%. Bueno, sigue siendo un montón de anulación de daño físico. Una puñalada te la para seguro. O sea que... Para ser superhéroe... Puede que incluso un disparo. O sea que para ser superhéroe... Viene bastante bien. Me... Me gustaría tener una una para convertirme en un justiciero a la noche. ¿Qué tal tú, Yugo? ¿Barbie en la búsqueda? La ansiedad social mal, ¿no? ¡Qué demonios! Bueno, di algo de una vez. Me estás dando mal rollo. Conozco a un hacker de los de Daxon, así que fui a hablar con él, pero... Aún no estoy acostumbrada a este avatar. Me cuesta hablar. Y no tengo un buen aspecto. Cosa que me inquieta bastante. Pero vas a tener un buen aspecto. Mira esa teta. Por supuesto. Somos uno solo. Bueno, lo somos. Y no lo somos. No entiendo esos planteamientos filosóficos. Esto es... Es un mensaje de Yugo. Como sea de la persona que ojo guió la cuenta. ¿Qué crees que estará trabajando? No... Ay, como sea de la persona. Pero da igual. Estoy esperando en el lugar en el que nací. Te adjunto la url del servidor a valor al mensaje. ¿Eh? El servidor a valor. No te ríe. Me pidió que fuese el líder de los Daxon. Pero entonces, cuando me convertí en Yugo por primera vez. Es el lugar en el que nació. Pero los únicos que sabemos eso somos Dio y yo. Al Gore puede que sea una trampa. Deberíamos ir juntos. Vale. Gracias. En fin, vamos. Un disparo de sobra. Nice. Y no tienes ni que envolverte con ella. Con llevarla en los hombros ya está. ¡Puta madre! Eh... Tú piensas que todo lo que podría hacer... Mmm... Te podría hacer daño se reduce un 90%. Ni balas, ni puñetazos, ni navajazos. Probablemente tirarte desde dos o tres pisos de altura también te lo para de puta madre. Dios, podrías hacer super hero landing con esa capa. La quiero. El que... Imagínate... Te pones a tope a entrenarte para... Para ser ahí... Medio fuerte siquiera. Que ni siquiera tiene que ser una cosa impresionante. Y... Y ya está. Bartu ahí saltando por los tejados. Y ahora que esté pasando... Ver que están atracando a alguien o lo que sea. Saltas ahí ¡Pah! Puño en el suelo. Súper épico. Y es como... No vuelvas a hacer... No vuelvas a cometer un crimen en mis calles. Soy... Capeman. Y encima mola. Ahora quiero... Ahora quiero ver... Bueno, claro. Es la... Como Bancholeomon. La capa esta de Capitán a lo... Gua. Por fin te hemos encontrado. ¿Quién eres? Soy Yuko. El líder de los... De los Saxon. No me vengas con tonterías. Devuélvelo de una maldita vez. Este avatar es importante para ti, Yuko. ¿Tú cómo sabes cómo me llamo? Tienes ahí una plaquita con tu nombre. Además puedo verlo en la lista de gente conectada al servidor. Por supuesto, soy Yuko. ¿No es este el avatar que has estado usando en EDEN todos estos años? Parece que crees que esta cuenta ha sido hackeada, pero no es así. Nadie está logueado como yo. No me mientas, nadie se ha conectado. Eso... Eso acabo de decir. Ahora es el Yuko real o Mubendramon. Yo pienso que es Yuko. Yo creo que a lo mejor no es exactamente Yuko, sino que como al fin y al cabo la cuenta parece ser que fue creada utilizando de alguna forma los recuerdos de Yuko y eso. Por eso Yuko se convertía en Yuko al utilizar ese avatar. Porque es Yuko, sí. Es Yuko. Entonces eso está creado a partir de los datos mentales de Yuko. Por lo tanto, es como una especie de copia digital de su mente con autonomía propia. Busca Bancho Lilimón y Bancho Stigmón. A ver... ¿Tienen la misma capa o...? Bancho Lilimón. Mmm... Mmm... Hostia, es súper épica. La de Bancho Lilimón. O sea, Bancho... Eh... Leomón tiene una más a lo... Al menos en Cyber Sleuth. Tiene una un poco más a lo... A lo capitán pirata de One Piece, si no recuerdo mal. Pero la de Bancho Lilimón no es totalmente Kamina Sama. Mmm... Bancho Mamemón, por algún motivo. Me recuerda un poquito a Yotaro. Tiene el gorrito y todo. Espérate un momento. Ahora tengo que buscar esto. Bancho Mamemón. Mmm... Es que el gorro... Sí, el gorro tiene hasta como por la parte de atrás como el de Yotaro por los pelos. Si fuera más negro su gorro... Sería totalmente Yotaro chiquito redondito. Oh dios mío. Oh dios mío, es magnífico. Me gusta mucho Bancho Mamemón. Mmm... Es el dilema del barco. Un poco. ¿Se ha hecho en base a los datos de Yugo o... Solo como Lord Nightmon quería que fuera? Mmm... Buena pregunta, la verdad. A ver, es que se supone que utilizaron los datos mentales de Yugo, si no recuerdo mal. No sé. La paradoja del barco de Teseo se basa en hacerse la pregunta de si después de haber sido reemplazada... Sí. Supongo que está bien la explicación para gente que pudiera no conocerlo, pero es uno bastante famoso. Yo al menos lo conocía. Una vez vi un... Una especie de meme, digamos, que juntaba cuatro conceptos filosóficos... Eh... Así... Complejos... Y había uno... Que... Que no conocía, que era el del Hotel Infinito. No recuerdo el nombre del hotel. Pero ese no lo conocía. El reto, sí. A ver, el reto es que eran... Sí, sí fue empujando la piedra y lo de que sea feliz y todo eso. Y la típica de las vías del tren y el desvío de... Una persona, diez personas, un caso tal, otro tal. Claro, la cuenta de Yugo no los datos mentales. Bueno, pero... Eh... Ya se ha abierto la seguridad de... La seguridad de Eden con respecto a eso. Que un hacker puede hackearte la mente. Por el hecho de cómo se conecta con Eden. Entonces entiendo que los registros de la cuenta tendrán... Ciertamente... Cierta mierda del estilo porque están... Están escaneando tu puto cerebro y digitalizando esa información. Entonces supongo que habrá algo en el caché, ¿no? De eso. Ya ha perdido alguien en loque. Sí, lo he visto. Pero tenía síndrome de Eden. Eso es cierto. Se borraron los datos. Pero... No sé cuánto queda ahí en el registro. Ya digo, no tengo ni idea de los detalles. Pero sí que puede ser que fuera totalmente una... Versión de Yugo creada por Lord Nightmon. No me mientas, nadie se ha conectado. En efecto, es justo como dices. Porque es lo mismo que yo había dicho. Pero esta cuenta fue creada por Riexiv y posee su propia IA con el propósito de manipularte. Yugo, el hacker ideal que fue diseñado para unir a todos los hackers de Eden. Ese soy yo. Tú... Tú eres una IA que fue integrada en mi avatar. Eres un programa. Exacto. Aun siendo una persona callada y reservada, eres capaz de fingir ser Yugo. Yo soy la razón de que eso fuera posible, ¿lo entiendes ahora? Pero... Tuyos hemos sido compañeros todos estos años. Y aun así, ¿por qué intentaste borrarme? No sabía que estabas vivo, entiéndelo. En cualquier caso, sin mí nunca podrás ser Yugo, ¿verdad? Aún sigues queriendo eliminarme. Tú me convertiste... Tú te convertiste en mí con el fin de proteger a Eden, ¿no? Sí. Estaba sola, indefensa, no creía que pudiera proteger a Eden. Así que házate la invitación de Ria. Mi hermano, a quien respeto más que a nadie protegía a Eden que creó nuestro padre. He de votar, sí, parece mi hermano, por tanto me hacía sentir como si estuviésemos siempre juntos. Aunque por algún motivo le pusieron el pelo blanco, no sé muy bien por qué. Bueno, más bien plateado, pero sí. Ya veo. Vale, pero dejamos a Eden juntos a partir de ahora. No siento más que desprecio por Ria. No hay duda de que eres el mejor hermano que nadie podría tener. Es por esa misma razón que me sentí acómoda aun haciendo algo tan detestable. Por eso fui manipulada por Ria y al final propagué el caos en el Eden de mi padre. No me permitiré defender de ti nunca más. Hoy mismo te eliminaré. No puedes eliminarme. Fui creado para proteger a Eden. Eden es el único lugar en el que puedo existir. Yo solía pensar eso también, pero hay sitio fuera de donde podemos vivir. Me está saliendo rara la voz de Yugo y me parece, al menos me da totalmente la sensación. Quizás sea cierto para ti. Pero yo soy un programa, no puedo vivir en ninguna otra parte. Hay un poco menos, pero no sé. Pero ahora lo entiendo. Tú y yo somos personas diferentes. En fin, tendría que matarte. Nothing personal, Kid. ¡Machindramon! ¿Por qué tú eres Medivimon? Machindramon y yo luchamos juntos. Parece que todavía me ve como Yugo. PriceGreymon, parece que te ha elegido a ti. Oye, pues qué conveniente. ¿Pero crees que vas a poder vencerme? Sin mí no eres nada, no eres capaz de hablar con tus compañeros. ¿Ves lo que te decía? Por favor, no me malinterpretes. No quiero hacerte daño, pero... No quiero que me eliminen. ¡Falvore! ¿Por qué me has puesto en medio? ¡Dios mío, Falvore! Que caballarse por tu parte, protegerme. Se deja de puta. Y se va cogiendo por los hombros. Ya veo, sí que has tomado una decisión. ¿Cómo pensamos? ¿Cómo pensamos? ¿Dónde vivimos? Nuestros dirimos, nuestros amigos. Somos completamente distintos. Todo eso era a Yugo, perdón. Es que su nombre se parece mucho. ¿Cómo pensamos? Somos completamente distintos. La única forma de resolver esto es con una batalla. Somos orgullosos hackers de Eden. ¿No es así? ¡Eso es lo que quiero! ¡Yo he decidido dividirme! Y haz ahí. Y salen dos Yuko. Vale. A matar a Machindramon. ¡Ah! Puto. A ver. Que bien me vendría ahora un vacuna que no fuera de nivel bajo. Pero bueno. Vamos a... Un momento. A ti te voy a cambiar por Pocachu, si no te importa. Lo siento, pero tremenda ortea te has llevado así nada más empezar. Muy bien. ¿Me puedes hacer un favor? Depende del favor. Y ahora... ¡Qué interesante! ¡Diálogo de Pandora! Perdón, tengo que hacerlo siempre por contrato. ¡Gracias, majo! ¡Oh, no! ¡Está conexioneando! Será puto. Será puto. ¡Llámalo Mugendramon! No, Machindramon. ¡No quiero! Bueno, pero no has perdido nada por pedirlo. ¡Ja, ja, ja! A ver... Ni para ti ni para mí. Si quieres puedo llamarlo Infinitodramon. Es... Es mi última oferta. Patata no hice. ¡Ah! Déjame comprobar una cosa. Quiero mirar mi perfil de chicha. Chicha. Para ver si ha salido el tweet. Porque al parecer ya ha pasado alguna vez que no. Vale, esta vez sí. Esta vez solo no está viniendo gente porque no me quiere nadie. Que es lo normal. Es que como... Una vez que yo sepa. No salió... No salió tweet de eso. Del directo pues me quería asegura. ¡Españones infinitos! ¡Oh, no! Sobre encalentamiento. ¡Ja! Que te jodan, puto. O sea, tiene más sentido que cambiarle el puto nombre porque sí. Ya. A ver. Ojalá tuvieran alguna aura, Ertor. Ertor. Duegimoner. Pero bueno. Toma, toma. Se llama infinito Dramon porque fue creado en el monte infinito. Ya. Realmente lo de Machine Dramon no tiene mucho sentido. Pero bueno. Venga, voy a hacerte ataques más normalitos. Si, sus ataques cañones infinitos alumnos, ¡Si! ¡Vamos a los expertos! ¡Diálogo doblado para los compañeros! como miotismón en vez de bandemon bandemon en serio no conocía yo ese nombre o no me está usando atacar su atacar más poderoso no tengo no tengo nada que te haga muy eficaz que lo hacía muy eficaz eléctrico bien todo tierra bandemon porque es un vampiro demonio ahí sí pues tiene sentido lo de miotismón la verdad que no sé muy bien de dónde viene y la verdad que igual por por pura decencia tendría que estar usando el de oscuridad que va más con su rollo que el de luz de ningún lado bueno es lo que tú te crees pero en realidad no lo sabemos vaya mierda auto reparación no te ha servido de nada conexión o no bueno con suerte y ahora le hago un seguido de y remato con un pesadilla 3 que no tiene doblaje ya estaría ya cambiarle a bitramon y a garmon los nombres por kendo garurumon y barnin grey mon oh ahí sí pero eso tiene cierto sentido a ver ahora ya veo supongo que entonces debo desaparecer sí no no voy a borrarte entonces a qué coño ha venido esto la verdadera yo todavía sigue aquí ya veo en ese caso se ha caído en la apertura que no me miras así no voy a llorar pero me pagas pero es grimon yo ya no soy yugo ahora sí te quedarás conmigo no sé si eso es un sí o es un no me desea una respuesta más clara se ha ido supongo que era un no tarde llevo ilusionando y ahora tienes un cuerpo distinto me alegro por ti pero echaré un poco de malo a esta antigua forma no sigo igual lo dices por el cambio de ropa es verdad que ya no soy victoria uchida pero sabes de hecho es más antiguo ya llevaba el traje antes de ser victoria uchida el caso está cerrado gracias sí ya hemos resuelto el misterioso caso de mi cambio de ropa por cierto estoy en medio de una ronda por las pastelerías de la cano me la agarras con la mano nos vamos ¿eh? sí supongo no 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 te preocupes no es como si fuera a darme un banquete o algo así yo eso lo necesito a superarlo eso es todo bien eso no supongo no sé qué tiene que ver no no lo son no tiene no son no tiene no son ni un greymon ni un garurumon no digo que tiene que tiene sentido que sean pitramon y garmon porque la verdad es que no entendíamos bien lo de kendo garurumon y burning greymon así es yo pensaba que las pastelerías estaban tan manos que no podía evitar seguir comiendo y comiendo hasta que el gerente acabó llenando interesante perdón en conectarme así que me preocupé y eso es lo que me dijo al final sé que normalmente trabajamos en el caso hasta el final y apoyamos al cliente después pero quizá deberíamos olvidarlo esta vez he visto muchos casos de cuentas que han sido robadas por dirimon pero para que una guía humana empezar a poder hacer una cuenta así ¿va a terminar esa frase de alguna manera? ¿va a terminar esa frase de alguna manera? en fin supongo que cuando se trata de programación una y un belgemon son básicamente lo mismo parece que cada día pasan cosas más extrañas en el libre espacio así es así que si dices ajá como todo el mundo pero de forma de ser es un poco rara ¿no crees? lo que me ha dicho Garm era un lobo de la mitología nórdica y Vitramon viene de la mitología india no conozco demasiados lobos de la mitología nórdica conozco alguno pero es que hay muchos vuelve a la agencia a informar no quiero a ver de hecho ahora que lo pienso no porque tenía que completar el hacker memory para conseguir a Kendo Garurumon y Barning Greymon o sea que no no podemos no podemos verlo a ver digiline vale tengo un spray de recuperación total guay y se ha descubierto uno un casos vale me llevo en mi más memoria gracias buen trabajo parece que tus casos van bien ah si ¿habrá acabado de venir con esos preparativos? le debería haber dicho a Mireille que yo ya tenía una más temón por cierto porque ¿sabes? bueno de hecho tenía que tenerla para esta misión ¿no? como diría Anakin te odio ¿por qué? a ver una mejora de no está guay hacker build conocido como Audrey Hepburn ha sido visto en Kowloon nivel 3 vale voy a hacer eso la verdad que nunca imaginé que Audrey Hepburn sería sería un hacker build me parecía bastante maja vamos allá en realidad no tengo ni puta idea de cómo era como persona solo sé que es muy guapa y muy buena actriz pero vamos a Kowloon nivel 3 a detener a Audrey no sé dónde esté y esté haciendo lo que esté haciendo Kowloon nivel 3 era un rollo venga ah ahí está perfecto eso ha sido bastante más rápido de lo que esperaba a ver bueno aún tengo que dar una vuelta para llegar pero oye bastante mejor de lo que esperaba aún así me he quedado como en medio del aire si ahora no me muevo cuando acabe el combate ¿estaré cayendo o no? o sea ¿estos Sunomons me habrán salido en medio del aire o o cómo va la cosa? joder Asli que qué poco ataque tienes que no ha sido ni para cargarte a un Sunomon de una hostia mira me ha dado una medallita a cada uno ah coño no debería tirarme tan a la ligera a esa altura es un hacker de la lista negra tío eso está muy feo eh tú sí tú estás chocado conmigo a propósito no creo que me has roto algo vas a pagarme el tratamiento estamos como a medio metro de distancia ah bueno pues vale supongo que ahora sí que voy a romperte algo empezando por no ah bien el orto me preocupaba no poder atacar a todos los enemigos quería hacerle un un one hit que yo a tope a su equipo eh y ahora violencia aplícate aplícale tu nombre oh pues sí que duele dios mi culo y esta vez es de verdad creo que me voy al hospital no te preocupes ya lo pago yo joder pero me llevas tú por dios creo que no voy a poder caminar oh parece haberse arrepentido debería volver a la oficina a informar mi culo oh no me voy a poder levantar de aquí nunca a ver que más me dicen por ahí mira otro regalo guay más motivos para ir a ver a mire y mi cagura más que nada porque también tenía que hablar con ella para la misión principal pero bueno vamos a hacer a mire coño podían saber diríamos aquí es cierto dale total voy a curar a la peña una vez lleguemos ea 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 si realmente es que es tan barato usar lo de la sanación de donde mirei pero tan jodidamente barato que pa qué a ver más barato todavía es el centro pokémon de pokémon pero aún así es que esto como si lo fuera 600 yen es por curar del todo a 3 digimon sin importar el daño que tuviera es que son 200 por digimon mirad el dinero que tengo cuántas veces tendría que curar a mi equipo entero para quedarme sin dinero venga qué tal íbamos de no voy ni a mirarlo venga vale ah vale me he quedado como tenemos alguien al 99 claro por cierto en cuanto al tema este de gente gente de de vacuna que me pudiera llevar el problema con cherubimon bueno que es el mismo que tengo con sister monblanc es que si me llevo si me lo llevo y no me llevo el cherubimon malo estaría feo con estas dos igual imperial dramón madre puta que es parecido al puta madre pero no exactamente hacemos alguna que otra digicon versión solo para tener clavitos por ahí yartimon de donde venía por cierto a ver donde estás yartimon que te quiero ver para 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 yartimon so puto me he resaltado no vale ayer yartimon venía de cualquiera de hertor cual me resultaría fácil a ver supongo que a lo mejor al tirar por alguien que ya fuera vacuna saqueo garudamon o cyberdramon cyberdramon mola más cyberdramon que vendría de strikedramon que vendría de monodramon venga es que monodramon me gusta entonces así así podemos ir guay para conseguirnos un justimón ahí de puta madre y llamarlo giro y decir cositas de anime o sea que vamos a digiconversionar tengo monodramon por ahí por fin porfa please por un favorito vale tengo un sunomon que puede diría evolucionar pues mira como está al 200% vamos a empezar con sunomon ah por cierto ahí objetor mal memoria ea 130 y por el culo de la inco y al equipito que te viene a ver sachi ahora bien ya el proceso de evolucionación debería joder bueno eso se arregla fácilmente dando un momento cada vez que lo de evolucionar debería ser sencillo solo con tenerlo ahí de fondo mientras eso y va el hijo de puta hostia bueno por qué no uno dos tres cuatro madre mía somos los mejores amigos jajaja mirad mirad como me quiere el jodido 100% de camaradería dale es más sabéis que jackertamor vamos a irlo digi evolucionando ya a monodramon así funciona a mirta sí obviamente acabar para jartimon necesitará necesitará su buena dosis de aptitud pero eso ya eso es problema del folgor del futuro de momento vamos bastante bien de espacio en el equipo y de todo un poco vámonos por ahí de hecho no ay coño lo que sí que tenía que hacer es hablar con miray vámonos bueno lo primero lo primero de todo es volver al adonde el curro para llevarnos nuestra super recompensa que era una mejora de inteligencia ¿no? o sea creo que mejora de inteligencia de los objetos estos equipables de mierda monodramon el digimon que tiene problemas con ladroja ese mismo ahí mejora de int veo que se está trabajando duro para miray buen trabajo parece que se está desarrollando una dinámica única si se me permite decirlo ah has hecho con los dedos no ah vale vamos a ver miray a ver que se cuenta al iwi ah un gato hortia puta ah ya estaba acostumbrado a eso pero me he traído mirando al gato y ha sido raro ¿sabéis qué? solo porque puedo dar ahí muy bien bien por ti toma y dale ¿qué tal bar de velocidad? 49 pues eh mierda casi ya bueno eh por cierto mejora de inteligencia ¿dónde? ah vale vale no han dado los dos en combate eso vale es incluso peor de lo que recordaba chachi podría podría ponerlo en voluntad armoniosa ah vale sí podría ponerlo en a entrenarse sabéis para subirse la velocidad pero bueno ya iré viendo depende de lo que necesito para ser yartimón más que otra cosa poner unas cuantas de esas mejoras de inteligencia joder ojalá ya quisiera yo podremelo equipar pero más memoria ya que estamos eso iba a decir yo es culpa la espera comenzamos pues por fin ah lo de martemón sí ay mira los gatitos entonces el gatito blanco también se podía digitalizar dale ay le vas a decir que tiene sueño a tu puta madre que ha mirado el pokémon platino ¿verdad? no me digas que no le diga hecho y pone que estamos con un pokémon platino no vale menos mal eeeh cute y lésbico coño vale sí sí que es lésbico dale y gracias por la suscripción ya es mi guapo por cierto madre mía que épica la mastemon está buena mastemon muéstrame todo tu poder not bad he abierto una puerta hacia un mundo paralelo con el poder de mastemon podrás usarla para ir otra dimensión seguramente que encuentres lo que buscas seguramente puede que encuentres lo que buscas puede que encuentres otra cosa puede que encuentres la muerte no se sabe tú dale vale me habría hecho toda la gracia que en vez de haberlo de hacerlo todo pacífico de repente uno de partió la nariz a la otra un cabezazo sí oh pero señorita creo creo que se te ha roto la cremallera de la sudadera ojalá encuentre la muerte ojalá de verdad pero no nota el frío no se ha dado cuenta de lo que a punto de estallar sí sí a punto de estallar ella la sudadera ya cruzó esa línea hace mucho pero no se la ha roto ¿tú crees? de alguna forma tiene que enganchar que estar enganchada arriba y abajo es que aquí arriba lleva un clip fuerte para tenerla así pero la cremallera lleva bajada ¿por qué? no sé porque lleva sí ya pero puede que se le rompiera hace un montón de tiempo y no se haya dado cuenta porque sea un poco cortita o sea ha aparecido así tan de repente y tiene tan diseño de prota que entiendo que a lo mejor será la Nokia del hacker's memory o algo pero madre mía o sea se han pasado con la boot window me parece ¡Maldición! ¡Hasta cuando baby! ¡Habéo conseguido evolucionar en alguien tan molón! ¡Maldito demon barbudo! no pasa nada Rina seguiré entrenando y le retaré una pelea bueno vale pero no no vale ¿qué quieres hacer eso? hazlo por tu cuenta yo tengo anima que ver y me han que leer ¿de qué estás hablando? vamos a dejar que sirve me podré poner las buenas ¿por qué? ¿podero? ¡Oh! ¡Es lo que se ha liado! ¿qué hacemos? ¿no? ¡Oye! ¡Joder, puta! ¡Tanan! ¡Tan! ¡Tan! ¡Hola! pelo verde y pecho número 8 esos son los rasgos que definen a número 8 esta es del decode ¡oh! si, lo he pensado ahora cuando ha aparecido yo en un portal porque es como muy se caía como a lo mejor es de otro juego de Djmon totalmente distinto no sé cómo no se ponen malos dejando a trip al aire ¿verdad? a mí me da una frisa en la barriga y ya me entro de arrea así ¡hola! he entrado haciendo un aterrizaje épico para en caso de que hubiera civiles quedar super guay me alegra que haya funcionado ¡oh! acabas de aparecer de lo nada ha sido como un pop ¡oh! ¿has hecho magia? ¿sona cámara ocultada desde la cámara ¿dónde lo emiten? ¡oh! ¡oye! ¡oye! ¿qué pasa? ¡oye! 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 sin amor mínimo rasguño lo siento en el brazo izquierdo pero no está rasguñado ya no puedo acompañarte pero puedo verte esa chica tan escandalosa rina sin humillar dale lo que estás buscando estoy seguro de que podrá ayudarte vale ¿sabes dónde puedo comprar una buena RAM? ¡no! ¡es solo otro! ¡ah! 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 pero espera de ser aquí unos panaderos phoenix sería feliz con eso y panteón ni te cuento madre mía muy interesante y yo soy super adorable pedazo de dónde vas a ser vamos a poner barbos como todo de nuestro lado seguro que no tendremos que volver a pasar por ese ruido de entrenamiento pero a mí me gusta dumbledore perdona reina perdona reina siempre es así pero caballero aprendiz de panaderos sería feliz sí a ver a él le va bastante lo de los mundos para veros pero no es un caballero aprendiz de panadero y el otro es un guerrero aspirante a panaderos o sea que yo creo que se llevaría bastante chachi barbamon es uno de los siete grandes señores demonios son digimon de nivel supremo sin ello hemos vencido barbamon antes pero revivió y me reboto del poder que había acumulado hasta el momento así que vamos a darle una paliza al barbamos y a recuperar el poder de viví y tú ayudante del mundo caramelo vas a participar en nuestra venganza vaya acabo de confesarte que me gustas sí sí que es la nokia de otro mundo nadie que pensó que la ropa de ese personaje tiene algún problema de diseño bueno a ver si la cosa la cosa es que hasta ahora me parece que nadie le ha dicho que se le ha roto la cremallera y ella no se ha dado cuenta nunca olvidé la escena de look de está masando al como si le debiera dinero hay con los golpetazos en la mesa me gusta que creo recordar que utilizaron no la animación del golpe en la mesa para para lo demás en el pan creo recordar me saca bastante la historia roto o mejorado bueno soy viví el compañero de rina a tu servicio no es la nokia este mundo rina es mucho mejor que nokia la verdad que de momento me está cayendo mejor pero tienen un poco un rollo muy similar direzando la animación del golpe en la mesa así y es gracioso el puto fénix panadero me da la vida vale ahora que ha llegado a vivir el resto de refuerzos del mundo paralelo también están aquí he dicho paralelo toma ya se lo ha aprendido pues espera y verás yo te he venido a saludar que tengo me necesito cenar que vaya bien la cena ya es guapo vamos a ello te voy a destrozar barbimon espera y verás jajajaja me gusta lo de barbimon rina hablando si pareces la mala pero no sabes los malos y por qué estoy haciendo esto puedo ir a si mola hola coño puedo cruzar puedo cruzar universos por teléfono interesante vamos a hacer una invertida sónica oye aguantan vamos a hacer una trituradora infernal el problema es el andromon que es un poquitín vacuna el muy puto voy a cambiar a pocaccio por cancho mina no vale vale sí está está bien hecho el cambio dale ahí pero para empezar esta sabe entrenar a sus digimon bueno si esta por lo que ha dicho parece que a vivi lo entrenó a base de lo evolucionado base de esfuerzo y no por conveniencia del guión toma madre mía la roto el orto con el látigo como a ella le gusta hacer separado con ser una dominatrix los teléfonos cruzan dimensiones y las cámaras roban el alma claro ahora todo tiene sentido nice mira modo de la molesta al nivel max power antes de irme en discos tienes la animación que usaron pero de un momento ahora la de phoenix supongo maravilloso y dios mío me encanta me encanta ese juego reina no nota surter pero no estás en tu universo bueno no ser igual el torta un poco como entre universos de forma rara yo que sé da igual espérate ahí mientras evolucionó a mi monodramon a strike ramón ea mira lo que bonito que bonito y necesita hincarte por el culo la velocidad para ser cyberdramon pero eso de hecho lo va a hacer muy rápidamente mejora de valor que a esta morgue el nivel aún necesitaba lo suyo verdad básicamente a no era el 28 perfecto básicamente mi lógica aquí es ya no voy a necesitar realmente entrenar mucho más de limón o sea que vale cuánta actitud necesita para ya estimó en sólo 20 pero te recordarían 18 si de genera ahora pero si en lugar de gente generar ahora para estar al cuadrado por persona no grabaré persona y le daré al triángulo para abrir el inventario y abrir el mapa a ver toma una una de esta sólo hay sólo nivel nivel 16 bien y ahora vuelves a ser strike dramón y ahora te tengo que subir al nivel 28 pero con esto no va a dar me parece bueno a lo mejor sí porque la c es mejor que esa o sea que 23 bueno por cuando suba al nivel 28 vuelva a convertirse en cyberdramon ya ya stimón ese mismo ya me voy que vaya bien la cenación entonces ha dicho mira que yo suelo pasar del fanservice y lo ignoro pero tremendo culazo tiene rina coño pues sí no no me había fijado la la ultimate pop window llama demasiado la atención como como para no fijarse pero del culo no me había dado cuenta a veces igual se pasa por el tasa si no he venido aquí a tomar un cafetito con mi amiga como amiga mirei me traigo a la banda y detrás el tío del piano y la otra cantando área de sol para ahí un putiaso tiempo taseado para tratar para a ver seguían siendo de limón muy mierda para eso sí es decir que casi va a dar gusto para subir de nivel al al estrés ramón después de tanto tiempo con equipo tan avanzado pero bueno claro si eran eran dos garra patitas siempre te atenderé con una sonrisa pues lo que pase seguro que sí hostia para ya puta mierda de servicio no pero como no estar muerta dijiste que me atenderías con una sonrisa portando la sonrisa mientras llora eso es el coño alertar esto es bastante mejor que lo de antes supongo vamos a hacer uno que lo va a reventar segurísimo y vale cuando los dos tan mon parece más fuerte venga con suerte no voy a hacer un pesadilla atrás supongo es decir que con suerte sería suficiente de daño como para confiar en que así se lo cargará con una trituradora infernal pero para nadar muy bien hay ferucanión hay puto vamos a ver qué tal estoy como a punto de retornudar de hecho creo que lo voy a hacer de verdad nada y pues ahora dentro de poco me voy a tener que sonar la ley ya veréis qué risa odio 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 ser yo con mi alergia al polvo en fin vale bien bien subido el nivel y yo y por cierto que estaba vale si decía que estaba yendo yo al dirigir al tema de las granjas que se me había olvidado totalmente esto pero en su sección 2 mandado 4 nada menos de mirar está a punto de terminar de investigar la de la granja de sap vale esto tiene en él desarrollador sabe lo todo o sea que esta todavía era desarrollar vamos a ponerte a ti 10.000 esta creo que sí que tenía otra cosa ahora verdad estar para investigar y esta de aquí también es para desarrollar y te voy a poner la de 1000 ponte tú ahí con un buen investigar y nos vamos a quedar aquí los segundos que sean para para que se ponga de eso de hecho sabéis que en lo que terminan con la investigación ahora sí que ya está en la parte de devolver a darle volumen era como importante vale no te preocupes en tomón pronto podrás volver a trabajar en la granja como tú siempre has querido y de hecho en realidad ya podría que coño ya ha tomado por cleta la biciculo nuestro ramón es nivel usa memoria 6 y como saber ramón 14 eso ya me dejaría mal de espacio con la memoria que tengo actualmente creo porque necesitaba 125 para terminar de evolucionar todo el actor no era 120 debería comprobarlo sé que se que ya está la gente que ver esta serie demasiado harta de mis cálculos pero bueno 120 mierda claro no sé la memoria que va a uno si lo ponía y arriba menos vale verdad eso eso es justo si te lo decía valerá martín con memoria verte eran sólo 2 este iban a ser 6 y deberíamos 13 23 con ese vale o sea que se quedaría en 125 gustos sin el sin el strike dramón con lo cual en cuanto evolucione a cyber dramón yo me estaría ocupando cuatro más de lo que puedo llevar necesito o dos más memoria o un más memoria ex para poder tener allá timón que si no recuerdo mal eran 18 lo que lo que cortaba el martemón el que habría sido una opción chula y ya está a nivel 99 la cabrona y todo pero si no recuerdo mal bueno sabéis que desde la que tomó un puedo tal si no recuerdo mal si 22 es que sería un nivel más todavía de memoria y es que más temo me gusta mucho pero no sé no sé no sé no sé es poderosa eso también pero que tiene poco el problema el problema de que ya me gusta la idea de tener a giro en el equipo sé que sé que probablemente nadie sepa a qué giro me refiero pero por si alguien tiene la más mínima duda no a el giro amada uy vamos por aquí como mi tarjeta hay si de sin yuco no funciona en un mundo paralelo muy mal fatal me parece vale vamos por ahí entonces o no mamones y goma me mones invertidas son y gato hacer dale ahí en ese caso andaba al 1 casi pero ashley sin duda con la tritura y un trituradora infernal 2 coño pues ha podido a ver era por 2 de año pero aún así me alegra para 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 toma ya subí tarde nivel a casco porro cuánta experiencia ha mandado 3856 oye son bastante experiencia en realidad no 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 es la pelea que más experiencia me ha dado supongo por aquello de los poses y todo eso pero coño me alegro a ver si me salen más peleitas como esa que encima ha sido sencilla y todo perfecto tú dale juego tú tráeme más mamá monedas que me está molando este este rollo tuyo está mal por ahí es una pena que bueno es una pena que a estas alturas cancho mina no no vaya a aprender mejores cosas de área física pero a lo mejor como como rosmo en modo explosivo igual si es igual hay ya sé que me aprende algo mal ahí chulo trituramos nivel 28 ya ya podría evolucionarlo y con lo que le queda el reto para poder evolucionar sabéis malo sería no conseguir un más memoria o no le vamos a probar con otra invertida sonica muy bien son incluso más débilas que los mamá monedas perfecto esto está hecho y de hecho vivía atacada hasta cantar que esto es perfectísimo ya morir gracias parece maga la chica esta siempre dice cosas cuando ganó un combate debería volver y evolucionar a strike ramón aunque sí recuerdo que tuve un strike ramón en el equipo ya antes pero no ha sostenido tarjeta ahí sí mundo paralelo ahí sí vamos a vamos a activar la mierda de santos pero voy a volver primero con mira y saber para que saber damon vaya ganando a nivel también o no que voy a hacer que puedo hacer como encima para papá 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 para tu coño no me llegó no me quejo en absoluto topacio no tuviese a cuantos más niveles cuando más niveles tarde se evoluciona lo más apete conseguirá si bien eso es cierto al día evolucionar la ganancia de actitud bastante poquita en realidad que sí que es mayor cuantos más niveles tenga el evolucionar pero tampoco era una barbaridad nunca realmente a ver de sal 99 si mucho pero merece más la pena si lo que quiero es que tenga actitud me merece mucho más la pena evolucionarlo y es la misma que degenerando estoy bastante seguro de que no lo podemos lo podemos comprobar ahora pero estoy razonablemente seguro de que degenerando se ganan mucha más actitud que evolucionando a ver a ver tú eres el experto o sea que habrá dudo pero estoy bastante seguro de de haberlo comprobado estamos ahí en un momento o sea que y que no salga un combate ahora perfecto vamos a ver eso ahora mismo que a todas formas no necesito ya más actitud ya tiene la necesaria para hallar timón pero a ver evolucionando a saber dramón pasaría de 21 26 y si lo de genero a monodramón pasa de 21 a 30 de generando gran bastante más actitud que eso está al nivel 30 luego eso el crecimiento es exponencial o sea que cuantos más niveles tenga más se nota la diferencia he llegado a ganar por de generar un digimon al 99 he ganado un huevazo de actitud que ni de coña se gana evolucionando pues vamos a conseguirnos un cyber duramón y este luego se podrá convertir en yastimón también podría ser tetamón y alfamón pero no quiero quiero un yastimón necesita 1000 de vida 130 de ataque y 110 de defensa lo saca de sobra para cuando está al nivel 50 tiene todo eso pero de puta calle perfecto así que vale ese vídeo me mintió parece ser que sí parece ser que sí yo que esas de las primeras cosas que comprobar porque claro yo pensaba de generar tiene que tiene que servir para algo más allá de en fin de poder luego tirar por otra línea y y todo eso y lo que lo que comprobé fue que la actitud crecía mucho más entonces si quieres conseguir la actitud a un digimon para que evolucione te renta te renta mucho es decir si el talla en perfecto pues lo subes como hasta el nivel 20 o algo así que suba súper rápido con los diríamos que tengas por ahí lo de generar vuelves a subirlo como esos nivel 20 20 pico lo que lo que llegue en combate súper rápido de con un combate aún sube varios niveles y así vas degenerando harta bebé y luego ya evolucionas hasta eso que eso es mucho más eficiente que simplemente evolucionar y degenerar en dos estadios mira resulta que había otro teléfono aquí qué cosas a ver qué cosita me va a importar muy poco matarlo pero es muy lindo dale ahí mira cómo se desplomba en el suelo escupiendo sangre medalla de los mon perfecto seguramente ya la tengo pero ahora vamos a zurrarnos con nada mira cómo te llamas barco giga dramón eso voy a hacerte por si acaso un cañón de estructura no vaya a ser que no 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 habría aguantado una no habría aguantado nada de nada te voy a hacer un derto aunque no te vaya a hacer mucho por ser virus y pesadilla 3 también es posible que me liara con eso de que convertir el nivel evolutivo mayor produce más apote sí supongo decir sí en cuanto más salta el nivel evolutivo al que vaya más grande avales y así puede ser por eso porque si es verdad que también te da mucha más actitud de generar hacia más creo me ha parecido a mí notar también que te da más actitud de generar de un perfecto a un adulto que de un bebé 2 a un bebé 1 pero igualmente como al fin y al cabo es más fácil de generar que evolucionar en cierto modo te renta por eso porque igual para hacer evolucionar de generar todo el rato entre 2 ya alto igual tienes que subir hasta el nivel 40 sabes y al menos al 30 y bastante y eso te lleva bastante más farmeo que ir degenerando hacia niveles muy bajos y a partir de ahí evolucionar si es verdad que no es que haya hecho un cálculo muy medido ni haya mirado en internet que es más eficiente ni nada o sea que igual sí que en última instancia es más eficiente lo otro pero yo siempre que he querido ganar la actitud a un digimon lo he degenerado a tope subiendo niveles cada vez coño no me había fijado en que hacían una mano los trenes que guay es un diseño bastante chulo en realidad hola barbamón barbimón dame un momento voy a cotillearte un poco voy a ir a la wiki a mirar a mirar tus debilidades y eso antes de entrar en combate barbamón es pulsatamón ¿tenía alguna relación con él? ¿puede ser? no dimón no a ver no me jodas tiene que tener un rollo así un poco de vertilo ¿no? estoy bastante seguro de que tenía uno de estos el virus oscuridad bueno esa será tu opinión apocalimón puto bicho enorme a ver si imagino que si pero me hacía ilusión encontrarlo cherrymon ¿tú sabes algo de...? no vale ¿de qué coño evolucionaba el cabronerte? que ahora ahora no estoy siendo capaz de de encontrarlo a ver vamos a volver con el tema de la oscuridad y todo eso infermón no ahora me siento mal por no estar siendo capaz de encontrar a barbamón todos los demon lords sobre lucemón y puede que le guiamos son oscuridad eso en realidad tiene bastante sentido pero ¿dónde coño está barbamón? yo tengo un barbamón ¿verdad? estoy bastante seguro de que sí esto en cierto modo ya es en sí una derrota lilismón reina no sé por qué iba lilismón a tener mucho que ver con barbamón pero bueno guamón guamón claramente no bademón bademón tiene pinta de entender de estas cosas vaya pues no en serio ¿dónde...? ¿qué raíces tiene barbamón? yo es que mi primera mi primera deducción tiraba a mar por el cool satamón por el tema arte de tener un cetro y todo eso pero... el barbamón es de... si barbamón es de oscuridad fue el que mató... eh... por aquí sí por ejemplo a ver sí creo que entiendo por dónde va la referencia pero... granddrakumón claramente se parece a barbamón has mirado wise mon wise mon sí que tendría sentido que... pero a ver, espérate ству... beramón guizar-mon gua- laissez mon no no... no tiene... no comparten zófantámón tudumd ah yh está barbamón ya está mi otisz-mon no lo mire estaba bastante seguro que había mirado a mi otis-mon soy tonto mi otis Extra-mon era como otro que decía yo vale, también, no? por las alitas que por favor no tenía como capas de alitas de murciélago vale pues ahí está y podemos mirar aquí que es más de inteligencia también en fin bueno pero no tener a alguien de vacuna ahora pero bueno lo que sí puedo hacer es quitarme a cachomina y poner en su lugar supongo que a pokachu un diálogo tiene puños sagrados 3 cosa que pokachu no la que en realidad creo que vamos a juntar aquí el diálogo y la violencia vamos a hacer una buena mezcla iba a guardar porque me ha acordado que total estoy en directo o sea que da igual y que es conveniente guardar antes de los jefes pero bueno devuelve mi poder barbamón así que habéis vuelto así que has muerto te mato ahora a pesar de que os deje ir con el poder que os he robado conquistaré este mundo y todos me conocerán como el diálogo super mega letal bueno qué te parece si trabajas para mí un cuarto del mundo será es mi oportunidad toma esto vale no me espero para este giro de los acontecimientos que coño los ataques sorpresas no son justos rina serás maldita sea te dije que era mejor que no que hace ya me cae súper bien rina fanfax gran dracumon es más poderoso en lore que los demon lord anda mola la clásica estrategia del palo y la zanahoria el diálogo y la violencia exacto a ver puto anuncio puto anuncio vas a hacerle un puñito sagrado a tres sacred feasting diálogo de pandora anda vale un ataque normalito ah bien tú dale al behemoth rivienta a ese hijo puta que le den están saliendo demasiados eso es bueno vale os imagináis que funciona la destrucción a ver dale con eso y es posible que le haga una obsolescencia ahora con Ashley para que no haga eso interesante diálogo de pandora vale vamos a hacerte una dertar me da un poco de miedo que haya subido la inteligencia teniendo en cuenta sabéis tan sé que físico a 150 años extra es un enemigo creo que de momento nos vamos a quedar con el puño sagrado tres pero ya 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 le daremos al otro que se haya subido que se haya bajado la defensa está bastante chachi vale dale con otro de estos combos cruzados me gusta me gusta me gusta creo que la chica de dos dos a su doderra debería luchar en lugar de su gemón es claramente más fuerte pues sí la verdad le ha crujido la puta cara al pobre vale pesa ahí atrás supongo que eso no te hace no le hará no le hará gran cosa pero bueno era un crítico bueno vamos así que siendo mágico con la inteligencia y la subida que la tiene ahora y la inteligencia también como que está jodido dale bien dale joder memón colega vivi puedes por favor hacer algo un poquitín más útil que eso destructor de red como le sentaría en realidad voy a intentar un poco ahí el todo por el todo eh realmente no sé si merece mucho la pena toma Ashley sí que no le hace una mierda eh desintegrador atómico desintegrador atómico prueba a ver eh ah bueno entonces me da un poco más igual si ese es tu gran movimiento estrella y en cambio por na es que estaría bien poner a canchomina por el tema de la aura definitiva pero si va a ser después del turno casi que mejor vamos a hacer una sanación x a violencia fíjate Rina tiene tanta fuerza que ha hecho daño a un djmon ultimate sí le ha pegado tremendo patado en el boco mmm que en realidad sacar a canchomina sería demasiado arriesgado con el daño que tiene actualmente ese tío bien ruptura mental ah bueno oh no le ha bajado la inteligencia ¿qué haremos ahora? vamos a hacer otra sanación x esta vez early supongo que es un poquitín más ay que bien me ha potenciado la curación menos mal eso se debe a que ese nivel de de cooldown que le hayan robado la mayor parte es enorme mola vamos a hacerte otro puñito sagrado 3 y yo creo que ahora ya sigue haciendo los ataques tochos tochos tienes ahí a tope uh atracón mágico guay te vuelves a bajar la defensa justo lo que yo quería en realidad a ver destructor de red un cañón catastrofe un cañón catastrofe toma jajaja va te imaginas que lo he derrotado así pa 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 lo peor es que le ha hecho mal que la pesa ahí atrás dale y franqui naiperu no naiperu raito dale tú cállate ahí tienes ya está como 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 me gusta más memoria ex perfecto ya tenemos para el justimon como me gustan las putas luces de pezón son mucho mejor que las luces de neón lo que no sé es que es imposible bajar la inteligencia por gore exacto mi poder 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 vas a poder el resultado de nuestra sangre sudor y lágrimas sobre todo de tu sangre si baby vamos si voy a recuperar mi poder tan 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 no 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 sé si alguien entenderá la referencia del doblaje de barbamón que grandes las luces de pezón todas las personas que lo tienen son geniales verdad diréis a frankie yep soy un force bidramón sorprendidos me veo por el golpe de gracia vale rina si ahora que te lo he dejado yo flojo rayo de la victoria no no rayo de la victoria rayo de la historia rina eso no tiene sentido derrotado por unos payasos no ah ah jala cuando recuperase su poder fuese una rama abortiva que no tiene nada que ver entonces sí que sería sorprendente eso sería la polla y es posible porque es digimon eh rina por lo menos sorprendete los nombres de los ataques siempre eres tan impredecible la verdad bueno da igual hemos ganado no lo olvidéis una y otra vez y otra y otra y otra muy bien pues parece que se acabó la cosa gracias el seno de gran ayuda bueno y por fuera que está un force bidramón también conocido como baby rina aún no eres capaz de tomarte nada en serio y tú de qué querías hablar conmigo ah sí el apocalipsis y eso ya veo tu mundo está en peligro entendido ahora me toca a mí ayudarte rina yo sí lo sé nos vemos baby no te voy a ir de siempre aunque estés en un mundo totalmente diferente ¿vale? rina puedes venir conmigo antes hemos visto que puedas hay que ver no te prises ya sabes que no se me dan bien los ñoñoríos has cumplido el objetivo a fulgurar lo prepararé todo para que puedas volver vale oye la chica de solo tiene la cremallera de la sudadera rota no que va ah mierda por qué no me lo dijo nadie rina te juro que volveré 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 baby estoy segura de que nos volveremos a ver rina rina que dramáticos aún estamos aquí el portalón se está abriendo ea hola ahora tienes el poder para enfrentarte soy monto gracias a rina sino milla a no visión y cancha sin nada o reto 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 es rica tan guapo debería darte todo mi dinero o o dulce es mataría por una manzana caramelizada por cualquier dulce en realidad yo también rina rina he venido contigo jaja a que te refieres con eso de venido contigo y que pasa con esa despedida teremotiva y mis lágrimas han perdido todo su significado a donde sea que voy a vivir he yo a mundos paralales rectos agudos a donde sea ya veo parece que es un forma de timar y ahora procede mira que soltarle un grito espaciotemporal ha funcionado o no yo la verdad es que pensé que había que digitalizarse y por eso no podía es esencial aprenderse el nombre de los ataques solamente en su efecto en un 300% ¿verdad? ¿ha dicho ir a rectos? sí y tomaré la palabra bueno depende de como lo veas una de las reglas te atravesa el espacio temporal es sin cuerpos lo cual significa que has sido separado de tu cuerpo a la fuerza y ahora existes como una entidad digital ¿eh? ¿una entidad digital? bueno entonces no ha habido ningún problema joder joder rina puesto que veo que no lo entiendes te lo explicaré entidad digital significa que tu existencia es similar a la de un digimon ¿pero qué? no soy un digimon y que pasa con mi cuerpazo mi precioso cuerpo por desgracia tu cuerpo está a salvo pero aún sigue en tu mundo ¿cómo que por desgracia hijaputa? no quieres volvarte me lo has enviado de vuelta ya veo entonces es perfecto ¿qué quieres decir con por desgracia? no recuerdo haber dicho nada de eso debe haber sido una distorsión del mundo paralelo debe haber colisionado por un momento dos mundos uno en el que he dicho y uno en el que he dicho y uno en el que he dicho y esto es donde no ah claro al final hay infinitos mundos e infinitos yo ¿en serio? ¿por resmirail? ¿no? si este es un mundo paralelo entonces ¿por qué? ¿de qué? ¿cómo? espera ¿tú eres de The Code? sí lo dijo antes ahora el chat la pregunta es si conozco a estos dos se podría decir que hemos coincidido antes en otro mundo en fin los riesgos de viajar entre dimensiones son muy altos y no deben tomarse la ligera deberías plantearte más las cosas antes de hacerlas aunque sé que esto es como hablar una pared y no deben tomarse si es imposible pedirle a Rina que piense las cosas siempre se deja llevar por sus impulsos y no es capaz de quedarse quieta más de 3 segundos pero aún así me alegro de que esté aquí ¿por qué? vamos a detener a ese buscalíos cuando se trata de velocidad no tengo igual ahora deberíamos ser capaces de atrapar a Slaymon vamos a la zona libre de Eden ya es de lo que estábamos hablando pero es que ¿sabes? ¿por qué Vivi tiene un disco de duelo? ¿por qué no? si era feliz así vale ah es verdad no llegué a esperar ese minuto oye pues fue bastante más de un minuto porque todo el rato que estuve ahí no me dijeron nada vamos a ponerlos a investigar que se van a pasar la puta vida porque son pocos sí pero bueno no es un disco de duelo bueno esa será tu opinión más memoria y ex dale ahí 140 por cruz de la Inco de sobra para el Justimon que necesita para mismo este para evolucionar en giro nivel 50 básicamente porque 4 de defensa va a ganar en los siguientes 31 niveles casi seguro vale y ahora vamos a vender estas cositas que para volar tengo dale 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 y dale más de 3 millones de yenes puta madre vale ahora la cosa es me molaría un montón poder comprar experiencias se lo digo la verdad pero bueno supongo que es lo que hay después de después de ser esto a lo mejor me paso con unos Platinum Numemon a evolucionar al bueno de Cyberdramon le faltaría la zona para poner las cartas eso es cierto ala traigo compañía no Hurtan aquí pero Hurtan ¿sabes? uy mundos paralelos ¿eh? intrigante esta vez todo debería ir como la seda ve donde está Slipmon vale podías haberme felicitado un poco más el haber ido y vuelto de un viaje así pero vale atrapa al Hackerville pertenencia a Vidramon casi todo sigue siendo lo mismo pero bueno ¿qué se le va a ser? vamos allá muchas discos de todos los expanden eso también es cierto a ver esto era en la zona libre de Eden debería de por si acaso ahora sí por el otro lado era más rápido pero bueno guarrar la partida estamos hola es Slipmon de los caballeros regales qué fuerte es y qué gai un poco sí vamos allá a ver este señor sigue todavía planteándose el suicidio no sé por qué cuando en su caso la decisión es evidente inútiles humanos habéis vuelto por más ya basta ahora yo también estoy aquí eres su ayudante pues vale también te destruiré voy a hablar de ti vas como un loco de un sitio para otro que te hagas que haces que que hago tan solo es un impulso quiero romper cosas la voluntad tóxica de los humanos que infecta este ciberespacio me está afectando o sea que Slipmon se ha vuelto malo por la masculinidad tóxica básicamente y eso activa mis impulsos destructivos romper destrozar destruir le está pasando algo Rina quiero romperlo todo quiero romper todos los culos todo esto es culpa de los humanos es de naturaleza humana hacer lo que uno quiera cuando quiera no realmente así que eso es lo que estoy haciendo tanto en el ciberespacio como en el mundo real estúpidos humanos os voy a destruir todos vuestros culos como con su culpa si son tus impulsos entonces la responsabilidad es tuya cada uno responsable de sus propias acciones todo el mundo lo sabe y eso quiere decir que tú sabes menos que yo que has dicho no tienes ni repajolera idea de nosotros hablar mucho pero no sabes lo que dices maldita bocosa presumida si crees que puedes detenerme inténtalo vamos a ello segunda parte vale allá voy folgore vale porque no y a pelear ahora tendréis que ir a su recto y rompérselo claro todas las piezas encajan estaba ahí desde el principio batalla aliento de Odín a Odín le olía muy mal el aliento ahora lo sé vale dame un momento vamos a cambiar a diálogo por Ophidia y Ashley por Canchomina pero seguiremos aplicando la violencia el aliento de Odín va a hacer bastante menos que el de antes vale además ahora tenemos a Dork con Aura Definitiva mira tú que bien vamos a hacerte un cañón Destructores oye está chula la música no me acordaba de esta canción Vifrost oh no vale se aguanta mmm la última fantasía vale la última fantasía era como a todos los enemigos entonces realmente entiendo que la potencia será reducida en comparación con el látigo de espinar creo que no se han tirado cómo va eso de ser animales sociales no mucho la verdad vale cañón destructor ahora está paralizado lo cual me conviene mucho y paralizado puta madre vale 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 torrente 3 supongo ya que parece ser que un crítico guay ella no bueno ellos no tienen ataques físicos pero es que creo que no tenían buen ataque físico a ver dale con eso esta pelea la verdad es que está bastante ganada no tengo ningún motivo para no seguir con el látigo de espina supongo a ver esto ya está bastante hecho oh no aliento de Odín ese ataque hostia mierda vale esa parte no me la veía venir tengo que reconocer que esa parte del aliento de Odín no me la veía venir que ahora el puto va a tener dos turnos bien bifrost bifrost supongo que también tendrá una probabilidad de algo pero no sé muy bien de qué cancho mira también se ha dormido la muy hija puta anda la ser radiante ay mierda el láser radiante claro dale ahí la aura definitiva tampoco vendría mal supongo pero bueno cañón destructor esto en realidad está está súper hecho lo dicho no creo que nos suponga un problema realmente esta batalla aunque la luz radiante nos puede esconder un poquitín pero bueno nada que no se solucione con un aura la no sé si la entrenadora más popular aquí no ahí no senpai dale nos ha ido ya la subida a velocidad oye por qué no me está ayudando un force ridramon qué cojones el bibi tío de qué vas es como que está ahí atrás pero ni siquiera nos sigue dando velocidad porque al principio del combate lo hizo pero ahora ya no vamos a hacer otro aura para tener a todo el mundo a tope eso es importante multirruptora mental fuck a ver violencia y canchominar estaban atacando por por lo físico pero la inteligencia afecta también a la curación supongo que sí ¿no? igualmente para lo que tiene ahora de 10% de probabilidad de confundir bueno por qué no dale a ver bloqueo vaya igual igual porque estaba ya paralizado pero bueno está ya básicamente muerto colgore va encima para seguir el ritmo ahí es verdad míralo no me he dado cuenta de ese detalle me gusta mucho dale cañón catartrofe no ah bueno vale es que no no lo mato del todo solo casi no mi culo no justicia poética no como supiste que mi ano estaba en mi escudo la victoria es nuestra hemos ganado folgore no 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 imposible nadie debería ser capaz de igualarme en velocidad venga acaba conmigo de una vez no me dejes a medias coño acabar contigo que te refieres nadie va a acabar con nadie no 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 estás teniendo piedad de mi bueno te estás equivocando no te lo he dicho antes quiero hablar contigo largo y tendido van a dar un paseo con nosotros Vivi y yo estaremos en este mundo un ratito más si para andar estoy ahora pasear con un humano yo con el culo en este estado por lo que solo has visto la parte mala de los humanos no pensarás que todos somos así ¿no? ¿qué pasa si un tipo con nosotros seguro que aclaras todos los malentendidos que puedas tener si es que de verdad son malentendidos y si es verdad que no hay nada de bondad en este mundo entonces ven con nosotros nos encantaría ¿te crees que voy a seguir ese plan? si bueno no tengo nada para rebatir eso te acompañaré pero si no hay ningún ápice de bondad en los humanos entonces vale vamos de turismo ¿por dónde empezamos? ¿comamos algo? no me interrumpas es de mala educación nos vamos espera Rina si necesitas ayuda no dudes en llamarnos ¿pero qué? ¿entonces Slimmon no es nuestro aliado? bueno en fin será mejor que vuelva a la agencia porque claramente no confío en que Rina y Ulfoss y Dramon lo vayan a convencer de nada de hecho asumo que van a morir ya veo así que van a morir Slimmon debe estar confundido se lo va de un sitio para otro sin causar ningún daño puede que trate de dejarse de ese modo ha dicho específicamente que quiere romper cosas y que está rompiendo cosas ¿cómo que sin causar ningún daño? ha traído una carta mágica de equipo con el disco de duelo claro ¿por qué no acabáis con él? claramente el malvado y al barbamoros lo cargarte sí, pero con respecto a esa Rina Shinomiya no, no tengo nada que preguntarte sobre ella Ulfoss y Dramon es un gran aliado tenemos que hacerle las gracias a Miri Mikagura claro crear una nueva mezcla para ella ay, ay, ay esta Kyoko que nunca aprende jajajajaja créditos ¿a qué viene esa cara? ¿crees que no va a entender mi café? era un secreto hasta ahora pero en realidad ella está en sintonía con mis energías creativas de hecho me ayuda a canalizarlas ¿quién te crees que me pasa el laxante fulgore? una de mis pausa de mis obras maestras o en realidad idea suya la mezcla de caldo y un agro balsámico no tenía ni idea Miri Mikagura es una mujer temible pero sexy has obtenido mil perfecto perfecto la lista de aliados no deja de crecer pero luego para el mundo va a estar al tanto de nuestras acciones así que no va a que es la guardia vale vaya vaya que raro una llamada de Date oh detective ha aparecido uno de esos muestros y nos acusa no tenemos efectivos clientes para encargarnos de esto hazme un favor y ve a investigar gracias no se supone que estaba solicitando la apertura de un nuevo caso parezco la ricadera del barrio querrás decir que parezco la ricadera del barrio ese es el problema de los contrastes verbales tiene un vacío legal ese monstruo si se trata de bonitar puede que las condiciones se dieran cambiado pero te refiero a sí mismo como la ricadera del barrio no vale te toca a mí asakusa lo antes posible oh wow qué sorpresa me toca a mí quién me lo iba a decir que está tan fácil te termino uh cromo digisoy toma ya bueno la digigranja 3 con lo cual eh pero bueno ah mira voy de yo entramos en la escena danos un toque si te da la vena oh sin haberlo planeado me ha salido un paredo hola acaso soy una genie del rap me cae muy bien esta chica a ver qué tenemos aquí atrapa al hacker build cipher una mejora de por cierto con este otro hacker build tenemos una mejora de death y el resto pues las medallitas de siempre vale a ver vamos a volver a poner a la gente a trabajar no sé si uy no quería pillar da igual creo que los de investigación los voy a dar a un descansito de momento simplemente por el hecho de que no quiero que no quiero que me empiecen a quitar casos de los que ya tengo o sea que cuando acabe el directo haré alguno en lo que voy subiendo a cyberdramon de nivel qué tal para evolucionar el resto vale nivel 85 86 probablemente ya el tercer mis 700 de vida oye 3 niveles yormar parece 180 inteligencia le faltan 4 solo verdad y porque tiene más 15 entre todos los discos ojo a violencia le queda un trecho a violencia le queda un buen trecho 10 de ataque 3 de ph máximo en realidad y 16 de pv eso en realidad el pv es lo único que creo que no va a tener para cuando está el nivel 70 el resto sí y a este le queda pero le queda poco en realidad y yartimor es su último estadio con lo cual estamos muy cerca de tener a todo el equipo a tope Ashley va a ser el último en en evolucionar pero en general ojo voy a hacer la siguiente misión que igual con eso evolucionamos alguno que otro vamos a ir ¿cuál era la misión? ah sí a Sakuza diríamos malvado todo eso vamos allá que hay en la tienda comprar oye vaya puta mierda de tienda vamos a Sakuza a pelear a Sakuza estaba en aquí claramente tal y como yo recordaba uy ¿qué me dicen? ¿qué me dicen? ¿qué me dicen? ¿qué me dicen? sé que te preocupará estás o nada pero no sé simplemente ¿vale? bueno es verdad me preocupará estás o nada hola no me miréis un momento vale ya podéis mirar qué majo oye me gusta que cierren los ojos cuando se los pido vale ahora sí podré conseguir el objeto que me deje aquí la otra vez a ver el objeto estaba ya pasado la puertecita o sea que esto de así a priori me da un poquitín igual séptima fantasía cómo se lo goza la tía ¿verdad? ¿verdad sónica 2? por fin mata haz la matación casi vendaval ay me cachis igual debería de cambiar a a ofidia y canchomina pero bueno cosas que pasan cosas que pasan ya total en realidad para lo que queda ¡uh! ataque súper combinado a ver si con esto se lo rematan del todo es un súper combinado tienen que rematar del todo aunque sea poco eficaz y ¡toma ya! mola acabar así con un trabajo en equipo para papapapam pocaccio al 48 bueno pocaccio precisamente es de los que está ya evolucionador del todo o sea que le quedaba muy poquito a diálogo a diálogo ¿no? para sí que eran como tres niveles y tormar para los 1700 de vida y ya hartaría ya que al parecer aquí me van a save bastante al virus como mínimo ya voy a cambiar a canchomina por pocaccio la iglesia viene muy bien viene bastante bien por cierto porque ¿por qué no? total tengo todas las que voy a necesitar ya para el resto de de la partida y unas poquitas más y toma tu una de estar ¿por qué no? y toma una de estar también para estar a tope del tope de todo muy bien vamos ¿qué pasa ahora? gracias por de nada vamos allá a ver a quién tengo que zurrar la boca esta vez espero por favor que me dejen pillar el objetito antes nada por aquí vale era girando ahí aquí tenemos otro es verdad por fa hacer cosas chulas no sé qué cosas quiero ahora porque ahora ya el mal memoria no me sirve tanto pero bueno bueno venga ¿por qué no? dale ahí toma se lo ha reventido Bartonte pienso que luz agradador sí no verdad sí luz agradador el láser radiante era el de Todor si hubiera sido otra habría sido Van Hit K.O. vale runar del bosque como que Torrente 3 tardará a sufrir más como es lógico mira para papá papá y por fin quiero quiero subir al de aníbal de las chulas de las de uy este va a evolucionar dentro de poco vale cápsula PHB ¿quién quiere una cápsula PHB? tú misma venga ya me puedo llevar hasta atrás y necesito este objeto de aquí que probablemente me decepcione tanto como esas cápsulas PH ¿verdad? mejora de valor bueno son realidad no está tan mal me puede si al final de esto sigue sin poder evolucionar nadie puedo decir pues por los cojones y darle una mejora de valor a ver si con eso ya vale en serio en serio os habéis visto y habéis dicho si yo puedo ganar esta pelea soy puto putmón de mierda nada es que de verdad me enerva la gente tonta que se le va a hacer ophidia se ha quedado nada de subir ophidia tampoco puede evolucionar mar venga y ajá esta es la pelea tocha ice leomón vale aquí sí que sí que se puede marcar algo chulo esta dale ahí va a decir hazle ser que está un poco más jodido da igual murió bien avanza lenta pero inexorablemente hacia la evolución me enerva la gente tonta no aguanto mirar al espejo verdad que rabia el imbécil es el espejo de verdad que mal me cae vamos al otro camino ahora espero que la pelea sea la idea va a decir que espero que la pelea sea igual de fácil pero preferiría que fuera un poco más chunga para que me dé más experiencia en realidad es poco probable pero bueno al final habrá un boss que sí que me va a dar experiencia de lo lindo espero más vale quiero evolucionar al menos a diálogo creo que es el que estaba más cerca muy bien mueve perfecto perfecto eran tres demon adultitos nada mal 3324 experiencias eso mola barrera mortal puedo matar a alguien con mi barrera un poquito como Tyrion Lannister con su first kill inteligencia 177 tres más para para eso diálogo no mucho más pero más nivel que canchumina entonces igual ella sube los tres niveles que le quedan antes que él aunque él esté ya cerca de subir uno de ellos quién sabe me gustaría subir ya canchumina al nivel máximo de evolución medalla de Aismond guay que tal que os contáis voy a hacer un torrente de luz o sea un torrente de luz a ti torrente tres a ti y a ti te voy a matar con un cañón destructor a ver qué tal te sienta ay hombre está un poco igual lo llevo a saber y te hago cañón mortal no recuerdo no recuerdo cómo lo llama el doblaje venga a esta mor ya madre mía está básicamente hecho tengo ganas de evolucionar a alguien en este directo realmente sí que vamos a ir de sobra para tener al equipo completo y resulta que un poco más completo de lo que yo pensaba nada mira creo que debería ser un poquito más fuerte que el otro no no lo era pero cuánta experiencia me da eso en realidad es lo que me importa en fin lo intento supongo el caso es que ya tenemos abierto lo del posu que sí que me va a dar experiencia de verdad de lo lindo vamos a tope me va a meter un chute de experiencia por el culo que eso no se lo va a creer nadie va a parecer casi Slaymon y yo también voy a parecer Slaymon depende del punto de la historia en el que nos posicionamos a ver cuéntame a quién tengo que zurrar aquí a quién tengo que partir el boco y lo que no es el boco ah esos son los bichos estos de los eaters puedo dejar de ver el pimentero de ofidia ya verdad vamos a poner ahí a cancho mina y creo que vamos a usar el diálogo en vez de la violencia no no sé la verdad en realidad me gusta mucho la violencia lo que sí voy a usar creo que voy a usar al pocacho en vez de la violencia o el diálogo sabéis vamos a buscar un punto neutral que es pocacho marquera porque arata que tal porque hay porque porque siempre estás donde están los sitters arata por gore que haces aquí tengo cuentas pendientes con este no te metas que como que te he dicho que no te metas jo tío nunca me dejaras hacer combates solo multides texturizador o no pues será puto esa sí que me ha jodido un poquitín encima Ashley es súper es muy súper débil con ese los distingue igual ha pasado recientemente ha pasado justo ahora en su cara lo que sea por lo que se quiere vengar hombre tendría más sentido bajarme el ataque teniendo en cuenta que como funciona la digitalización látigo de espinas para ahí ahora Ashley que le quite ahí un vale bueno voy a decir que le quitará un buen 20% de la vida pero no y Pocacho igual de momento nada pero en su siguiente turno sí que sí con la parálisis con suerte el propio bicho no va no va a atacar ahora que interesante el diálogo de Pandora adoro adoro como dice esa mierda de verdad no sé por qué no sé qué tiene pero me encanta bien dale ahí esa bajada de defensa rica que tiene el muy tonto ole este está básicamente muerto fusión de procesador oh no en serio eso es tu gran ataque para eso te has subido vale min puto a ver te estoy pegando casi todo físico pero sabes dale 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 pero va mal otras veces se hace más yo sé que lo va a hacer una puta mierda pero bueno no a todas las técnicas de apoyo el objetivo a ver qué tal y otro lo digo al final ya que parece que es mi mejor baza porque el brillo de abeja mola y es fuerte pero la verdad es que para un solo enemigo parece ser el que tampoco tanto si es un enemigo super tanque en realidad sí porque precisamente el rollo es que atraviesa la armadura pero para este caso me daré una pesadillita rica rica vale que tiene que tiene pokachu para pegarle un buen ataque que no sea el brillo de abeja en realidad cada vez da más igual lo que le haga pero bueno en total ya se está muriendo antes de su siguiente turno casi paralizado perfecto ahora exactamente inmóvil por el retroceso por eso digo que para el siguiente turno de de pokachu ya que le haga un poco lo que le dé la gana supongo le haré otro brillo de abeja total vale se cura un poquitito pero muy poquitito ya está vale con esto con esto está básicamente muerto ahora sí que sí no me jodas triple combo con el látigo de espinas que es lo que que es un buen ataque bueno da igual con un brillo de abeja sí que se muere no me jodas le quito 300 y pico por muy eso no me jodas no me jodas conseguido eh la polla yo soy ah de cícaros no me jodas no me jodas mientras estoy diciendo polla ahora qué tal qué tal ayca bien bien buen hecho saludando a la gente de la raid ayca tú que estabas aquí antes descenso meteórico 2 daño de fuego físico a todos los enemigos hombre algo tendrá que me vuelte menos supongo tiene descenso meteórico 1 no anti aturdir total no lo uso nunca pero es el mejor momento recuerda conectar los portátiles y recordar que eres guapo guapo tú tiraparanganas qué tal qué estabais faciendo ahora x ahora porno pues supongo que te voy a quitar el aura normal total bien violencia sube otro poquitito su y ahí estamos seguimos sin poder evolucionar a nadie el torneo ah claro tiene sentido yo aún estoy con miseria y soy la semana que viene no voy a hacer directo de Pokémon Platino tampoco pero bueno la semana siguiente de esa creo que voy a tener varios días de quedarme en casita o sea que hay que intentar hacer directo diario no lo sé alto ahí contempla wow es muy grande debería preocuparme Arata ¿eh? esto es lo que puedo hacer ahora este es el poder que me ha dado su do te comeré más más te comeré Arata por favor hay gente mirando qué patético ¿quién ha dicho eso? ah no Greg no sé por qué pensé que sería su do como has caído en el esto no eres capaz de controlar el poder que te di puto imbécil pues no ya no puede ser el el segundo en perder en lo que Icarus has perdido Icarus llevo la friolera de una medalla vale asumo que no vale era broma vale es verdad es que he tardado en procesarlo pero es verdad Icarus iba por el principio o sea yo fui lo bastante patético como para perder perder 6 vidas en el segundo directo pero no creo que nadie fuera a perder 20 en el segundo o el tercero yo estaba levantándome a horas de sábado desayunando almorzando y pasando del directo de Kiara al directo de Iki cuenta eso mola pero no homo puede he perdido vuestro apoyo yo te apoyo Icarus para llegar al segundo puerto por debajo de mi pero te apoyo en realidad el tercer puerto quiero matar a Kiara en la final pero te apoyo pues no recuerdo como le había puesto a Galandmon o sea que ha venido porque sentía una presencia extraña pero no esperaba ver algo tan horrible oye tío sin pasarse vale ya no eres una persona y que ser hombre no era suficiente así que he superado la humanidad yo yo ya veo entonces tendré que derrotarte me aseguraré de que sea rápido no te metas aunque fuese tu amigo si metas tus emociones de por medio tan solo lo harás más difícil eso no es un argumento ni siquiera es una palabra tus acciones solo lo harás sufrir más su muerte será piadosa no hay otra opción deja de decir estupideces y ven a por mí si te atreves quiero probar a que sea un caballero real hice bien en ponerle la voz de Chi hice muy bien en ponerle la voz de Chi madre mía y yo mirando en plan a ver quiero defender a Arata pero tampoco tanto como para meterme a ver sabla real mierda sabla real hostia puta hostia puta hostia puta hostia puta hostia puta gestor de inspecciones coño no ha sido para tanto oye pensé que iba a dolar pero que clase de locura es esta de donde saca ese poder de la mano a coño la mano hostia pues pues si oye pues si tiene sentido claro es que es invencible el folgore claro piensa ganar ese persona 4 no no aquí voy a ganar yo que así no me gasto un duro en el premio su muerte será piadosa le mataré lentamente en combate ahora es un inspector de hacienda mierda llevo años sin pagar impuestos es increíble increíble este es mi verdadero poder ahora iré a por ti yo si mientras tenga este poder que no no pelearse hostia estará buscada tenerla aquí ahora si no la cosa irá peor ya lo entiendo ya lo entiendo todo ahora lo tengo todo claro los nft no son el futuro no soy rival para ti aún no tengo que comer más y más y después podremos vernos las caras nos vemos dios mío realmente ha caído en la oscuridad y vive engañado que no escape no la podemos dejar suelto para que haga lo que quiera no puedes partir esa información falsa dime oye fulgore ¿dónde estás? yo que quiero hablar ven a Nakano vale fulgore tienes la cara un poquito impálida ¿ha pasado algo? no he salido al tomar el sol en meses me tenéis sobreexplotado ¡ah! ya eso en fin nos vamos en la agencia a poder contármelo allí comprado NFTs ninjas fuxias tristes por favor mi economía depende de ello barata es que el brazo es súper guay guarradar vale pequeño dilema sí llevamos ya dos horas pero realmente querría evolucionar a alguien en este directo hostia ovegamora ahí y la chica maida lo a mí yo no pregunto nada a mí no me metáis en vuestras mierdas nos quedan cinco caballeros reales Stor Exxon Leopard Dynars Cranium Mon y Lord Night Mon así es incluso su nombre suena tiro duro pero luego es como rosa y con corazones ¿no? pero luego es verdad que ninguno de esos caballeros reales va a unirse a nosotros me temo que no ninguno será nuestro aliado estamos destinados a luchar entre nosotros ya veo entonces depende de nosotros pero pero aparte de Exxomon que es Tero Daiba el resto no tenemos ni idea de dónde están es más probable que los no hay montan min estero Daiba ¿de verdad como lo sabes has conseguido despertar sus habilidades dependientes de Yuko cuando los tres el ordenador de la señorita Rie descubrí que soy pero venía de Daiba ah ya nada nos asegura que él sea Lord Nightmon pero no es muy probable que sea Lord Nightmon pero los caballeros reales no pueden ignorar a Exxomon eso es todo actual probablemente están pensando en alguna forma de utilizarla para su beneficio en ese caso Exxomon es el Digimon más fuerte de entre los caballeros reales en cuanto a fuerza bruta se refieren tenemos que impedir que Lord Nightmon lo controle fueste lo que cueste cuando venemos para pedir la ayuda a nuestros aliados tienes razón yo buscaré ayuda dejádmelo a mí decidido pues o Daiba chicos disculpar pero tenemos alguna especie estrategia pensada para esto ah sí qué te parece si usamos la típica estrategia de ir improvisando sobre la marcha claro la iniciativa de dejar que cada uno se las apañe a su manera excelente Nokia es perfecto no te la vas a bueno en realidad probablemente sí qué en serio de verdad la hora sigue dándome coba vaya par de gilipollas yo simplemente te por el mejor plan que se me ocurrió y saca un riflay por mi parte son los delapoyos de la agencia wow qué sorpresa puesto que no soy mucho de combatir por lo que no sería más que un estorbo vale fin de la reunión manos en la obra debería comentar que yo tengo un examen supongo que no ¿quieres decirme algo? nada mañana madrugo pasenlo bien fulgore buena noche si carus bonito este mote se amortiza solo tiene sentido es un FT exacto bye yo debería irme también que llevo semanas sin ver cómo configura el PCSX2 tengo que estar en la traducción de Persona 3 FES las voces japonesas y el mote controlada aparte mucho ánimo yo también tendré que ver todo eso que para quien no lo sepa porque recuerdo que comenté que ya había visto en el pasado diferencias entre FES y Portable y que había decidido jugar Persona 3 FES entonces no voy a jugar con la traducción oficial que van a sacar el año que viene sino que usaré Persona 3 FES con el parche básicamente Persona 3 FES es un poco como Royal en el sentido que añade historia y no solo añade historia sino que además tiene alguna mejora varias y sobre todo es que Persona 3 Portátil creo que empeoran algunas cosas por el tema de ser en la PSP en vez de la PSDOR pero la cosa es que el portátil eso a parte que por ejemplo no controla esa protagonista por el mapa creo que tiene como un cursor que va por los puntos fijos lo cual me parece como bastante marcutre no tiene la historia extendida de FES simplemente tiene la de Persona 3 original eso es como si sacaran una versión nueva de Persona 5 pero que fuera de Persona 5 no de Royal y en fin no tener todo lo del Tartar Trimestre yo pienso jugar FES ahora y cuando salga Portable lo pienso comprar y jugar con la chica cuando tenga tiempo hay gente que lo recomienda yo igual también lo compro en un futuro porque en fin Persona es una saga que me está gustando mucho mucho más de lo que esperaba porque había oído un montón de cosas sobre como sobre todo los dos primeros había oído que eran como muy diferentes y si te gustaba mucho mucho el rollo de Persona 5 es posible que te gustaran el 3 y el 4 pero no te dan todos los Persona 1 y 2 pero Persona 1 y 2 me encantan y el 3 y el 4 tienen pinta de que también me van a gustar mucho o sea se está convirtiendo muy fuertemente en una de mis sagas favoritas confirmaré cuando me haya pasado Persona 3 y 4 o al menos cuando esté jugando al 4 después de haberme pasado al 3 pero si el caso es que probablemente quiera comprar el 3 el 4 sí que lo jugaré porque el 4 van a sacar el Golden o sea que ese sí que lo jugaré con la versión oficial ¡Imposible! ¡No puedo creer que le haya pasado eso a Arata! ¿Galantmon va tras él? ¿Galantmon enfrentándose a los humanos después de decir que quería entenderlos mejor? Por cierto el modo de contra la party se hace con cheats hay dos maneras una requiere poner cosas en el emulador la otra requiere un parcheador que el antivirus puede frenar por eso costará hacerlo de manera segura pero bueno si quieres ayuda lo puedo intentar e intentaré lo de poner cosas en el emulador que igual es complicado pero prefiero no correr riesgos seguro que con una guía de internet no es tan difícil tenemos que considerar la posibilidad de Karata que Karata cambie totalmente de forma de ser ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Maldito freaky idiota! ¡Lo llamaré freaky idiota para breviar! ¡Vamos a darle una paliza! ¡Cada uno un puñetazo! ¡Eso le quitará ganas de hacer el tanto! ¡Iba a decir que cada uno un puñetazo tampoco es tanto pero cuando llegamos a Omega Mon sí que lo va a flipar un poco ¡Ay, tú también, Omega Mon! ¡Dale un puñetazo que no puedo olvidar! Si eso es lo que quieras le golpearé con todas mis fuerzas Puto Sim pero deberíamos ir yendo a Odaiba debemos mantener alejado a Hexamon de Lord Nightmon ¡Ale! ¡Una cosa, Omega Mon! ¡La próxima hacemos esto por videollamada, ¿vale? ¡Ah, vale! Quería que nos reuniéramos en el café tal y como dijiste para entender mejor a los humanos pero... me disculpo por pedir imposibles ¡Nada, no pasa nada! ¡Eso es lo que te hace ser tan koki! ¡Nokia! ¡Eres muy indulgente! ¡Depongo que sí! ¡No soy solo una cara bonita! ¡También soy un colo bonito! ¡Ay, una palmada! Driver City Isla de los Dragones ¿Nani? ¡La Isla de los Dragones es un mate café! ¡Siempre lo supe! ¡Pobre Omega! ¡Se queda sin reunión en café! ¡Pobrecito! A ver... No tengo ni pajar en la idea de lo que pasa pero ten por seguro que protegeré a Sakura Mutosim Unbueva a la agencia se necesita esa información sobre los Caballeros Reales nos regruparemos allí ¡Vale! ¡Pero! ¡Ah, nene, 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 nene! ¡A ver! ¡Hay ya Copa Nueva! ¡Batallo por la Copa Legendaria! ¡لي esta ya! Debería haber guardado ¡Debería haber guardado! ¡Esto puede ser una muy mala idea! Pongo en juego mi orgullo como hacker de Zaxxon Vamos a ver qué tal Lo que sí que debería haber hecho era curar al equipo Dale un eso Muy bien Y ahora De hecho en realidad con Chumina como que la tendría que quitar de aquí Colgones no te vas a creer, Erto ¿Cómo que no? Terriiento, eh A ver Que ese Everdramon ahora mismo no es tan útil ¿Puedo hacer un doble salto? Quiero ver eso Eso, ojito ¡Ah! ¡Coño! Vale No tengo miedo No estoy en peligro Por fin Bien Al menos eso Dios Vale Sanación X Bien 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 Necesito ese chip La chica trans Podemos impulsarnos en el aire Eso es cierto A ver Punto Puño sagrado 3 En serio En serio he acertado El 70% Me cago en la hostia Dale 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 Pues sabía que me faltaba aprender cosas de las personas Pero no tanto Pero sí Había olvidado ese importantísimo Fan fact 100% real No fake Sobre la humanidad Como concepto Vale Estonación X Estonación porno Un ataque normal lo puedo aguantar Más o menos Con ese criticazo un poquitín menos Pero bueno Dale un cañón destructor Ahora el brillo abeja Que no voy a poder hacerlo Porque Ha perdido un turno por el otro brillo abeja Pero Estonación X Por Dios Estonación X Por favor Mejor aceleración Dale No va a llegar tu siguiente turno Vamos Perfecto A cambio Tengo un 80% de probabilidad De que estudie programación Y o sea una catgirl Bueno Me parece un precio razonable a pagar Bien Perfecto Tomísimo 178 de inteligencia Dale Daré tu poder A tope ya A topísimo Uff Bueno El par de Demi y Demi Mon No creo que vayan a ser tantos problemas No necesito formar parte de un equipo Para ser fuerte Te enseñaré lo buen hacker que soy Vale Primero Violencia Haz lo tuyo Mierda Cabrones No deberíais ser tan fuertes Sois Demi y Demi Mon Ah bueno Hostia El soporteo Cabrón Para Coño Ehhh Billio Abeja A ver si con suerte Dale 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 Fuerte 10 Sistemas microinformáticos Y Reader Mierda No ha servido nada Billio Abeja Vale Bueno No es tan fuerte Como el otro Es que Estaba bastante acojonado Pensando que iba a ser Sabéis Un poco el ataque Como el del otro Pero con este par de supports Cabrones Trampa venenosa Fuck La verdad es que con Pokachu Debería hacer la trampa venenosa Siempre También Ashley Cúrate ya la confusión Por Dios Me cago en tu vida Ashley Y este sigue dormido Joder La suerte De verdad Venga Mierda Deja envenenarme gente Coño Dejo puta A ver A la próxima que tenga un turno Os vais a cagar Objetos Multirecuperación Elimina los estados alterados Multirecuperación Ex Elimina los estados alterados De todos los Digimon en batalla Y restaura 100 PV Dale ahí Bien Ahora casi que Tampoco me sentaría mal Un Fry PV P Raydown con PVA Creo que ya tendría Pero bueno Total tengo 99 Sabéis Vamos Y Bueno Mejor en otro momento De momento Vamos a hacer Oye Polara Es que es solo un 10% De probabilidades O sea que Bloqueo Bloqueo creo que era Que no funciona Muy bien Bueno saberlo Para técnicas Trampa venerosa Por favor Dale Mierda Se te va mordiendo Una pregunta El modder De las voces En español Dijo Que no hay que entrar online Con el mod Mi duda es ¿Se pueden conseguir los achievements Jugando con el mod Y lo que Y lo que sea Que se me escape Los logros Desde luego Se pueden conseguir Con el mod Si hay alguna otra cosa Que no se me esté ocurriendo No se me esté ocurriendo Pero los logros Desde luego Se pueden conseguir Con el mod Esto es con 20% De la vida actual Si no con usarlo Cinco veces Sabéis Venga Vamos a usar Un spray De ph Con 60 Ya son un huevo Vamos De modo que voy a utilizar Bueno Un puño sagrado Coño Mucho mejor Debería hacerle focus A los Bueno Es que ya está casi muerto Entonces Creo que le voy a hacer focus Al Venomiotismon Dar una obsolescencia Por si acaso Lo quieren buffar Que de momento No lo han hecho Pero oye Nunca se sabe Infección de veneno Vale Obviamente Trampa venenosa A ver si hay suerte Bien De joder Ya con eso Está básicamente muerto Pam 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 Para pam 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 Vale Cripturadora infernal 3 Con lo cual Me puedo permitir Hacer un Multirecuperación normal Para Pocachu A ver si Dejando de usarme Virur Para poder cambiar Un poquitín Un poquitín El equipo Como no se han acción aquí ¿Por qué no? Se viene bien Vale Lo más que recuerdo Es que hace años Jugué Modo desconectado Y en modo normal En ambos conseguí Logros Pero en normal conseguía Además cromos de Steam La verdad es que no he conseguido Ni un cromo de Steam Pero también tuve mucho tiempo Antes de tener en moda Entonces No sé Creo que no he conseguido Ningún cromo De Cyber Sleuth Pero bueno Vamos a hacer Un brillo de abeja Ahora que ya probablemente Venomiotismon se muera solo En su próximo turno O lo mate yo en este Es una posibilidad Vale Ya estos van a ser un coñazo Pero Van a morir ¿Sabéis? Cada dos turnos de Pocachu Les puedo hacer un brillo De abeja Bastante rico Eso está bastante Bastante bien Y supongo que mientras tanto Haré Pesadilla 3 Y puño sagrado 3 Y el puño sagrado 3 Bueno, claro Está dormido Puño sagrado 3 Sobre todo Va a sentar bien Demidardos Oh no Se pueden hacer los Demidardos Además de eso Vale, curan un poco Vale Estoy en el fondo aún Mientras friego cosas Y confirmo que se pueden conseguir Cromos con la Tradu Perfectísimo Perfecta la traducción esta No tiene ni un maldito inconveniente Está ahí Bien Ahora sí Puedo hacerte un puño sagrado 3 Y con eso básicamente Se va a morir Este Demidemimon O no También puede ser que no lo haga Ah, qué puto Aunque pierda el turno Sigue llevándose el daño por veneno Tiene sentido Pero Obviaban que no Vamos a hacerte Otra vez a ella 3 Que No te mata Pero Te deja bastante en la mierda Vamos La idea casi que le podría haber Hecho ese puño sagrado al otro Y así ahora Terminaba De cargarse A todo el mundo Este con su brillo de abeja Pero bueno Ole A todo el mundo no Pero ya me entende Que de todas formas Iba a rematar al Al Demidemimon De la izquierda Y Creo que no vendría mal Seguir utilizando objetitos Total Tengo un huevo Tengo de sobra Para la copita Bien Vamos a usar Un alertor Y ahora cuando lo toque A violencia Que utilice Creo que con una pildorita Va bien para Pocachu Vale 100% de un aliado Tengo 99 O sea que Ah, perdón Quiero pH De las de 100% Tengo bastante menos de pH Pero bueno 90 pH Son un montón Son casi Casi el 100% De hecho Bueno, no casi casi Pero casi Ahí Esto está Easy People Está bastante Easy people Bien Vamos a ir por el retroceso Obviamente Pero en el siguiente turno Porque con este puño Sagrado 3 Y ahora Una pesadilla 3 Y un brillo de abeja Yo creo que igual se muere Y un puño sagrado 3 Porque ha decidido usar su turno En eso Pesadilla 3 Y Bien Me lo voy a jugar con Hacer esto Y ahora el puño sagrado 3 A ver si puedo empezar el El siguiente Combate con todo el mundo al máximo Dale Mátalo Crítico Bien Toma ya Bien hecho Violencia Choca En serio No se puede a nivel Nadie Del equipo Titular A ver Saber Ramón Realidad Del equipo Titular Solo que Aún no Aún Necesito Evolucionar Coño Puede que No hayas tenido Fácil hasta ahora Pero eso se acabó Te derrotaré De un solo Golpe Espero Que estés Exagerando Si Lo estaba Haciendo Pues Este De aquí Es así Como Como neutral O sea que Puedo sacar a Cancho Mina Y utilizar La El aura Aerta Super Chachi Wachi Super Chachi Wachi No tiene penas Ni problemas Porque puede curar A todo el mundo Toda la vida No, espera Solo curaba mucho A todo el mundo Toda la vida Era el aura Definitiva Pero bueno Para el caso Ahora quería El lado a dos A ver que tal No muy bien Nada Muy bien Pero bueno Creo que Creo que se puede Gente Ah bueno Tenía aura definitiva Ella Perfecto De todas formas De momento No hace falta Viendo el daño Que quita De momento No hace falta Así que el problema Va a ser un poco Como sea de fuego Que es bastante probable Que sea de fuego En realidad Porque Sabéis Cancho Mina Bueno Pocacho también Y no lo ha hecho tanto O sea que sí Creo que se puede Una solo esencia Por si acaso Uy Anuncio Pero ya acabo Cuando descargué Mataron a mis padres Pero aparte Eso sin inconvenientes Perfecto Muy buena traducción Entonces El látigo de espinas Ha hecho bloqueo ¿No? Con el Tal Entonces es posible Que tampoco funcione La trampa venenosa Incluso si Le golpeo ¿Verdad? Posible Descenso meteórico Bueno Sin problema De momento Voy a probar Otra trampa venenosa Y bloqueo Mierda Así que Sí que era Oh no ¿Qué voy a hacer Ahora que todo el mundo Está tan débil? Ya Te joder Puto Vamos a hacer una pesadilla Dos Aparte un montón de magia Pero total Ya habéis visto Mi inventario A ver qué tal A ver si lo que Tienen mucha defensa Por favor Hacerle una buena Jodienda Bien 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 Con eso Con eso Podemos ir bastante Chachi Voy a hacerle Martillo Cometa Teniendo en cuenta Que La diferencia de daño No es Tanta Realmente Y Viento Imperial Vale Pues no es tanta Tanta Creo que voy a cambiar También a Ashley Por Ophidia Para que pueda hacer El aura Normal El problema Bueno Aura X Tenía ella ¿No? Mejor aceleración Vale No se la puse No se la puse O sea Tiene pero Pero no Sabéis De diálogo Es que Quería el hadador Pero es la misma Que tiene el otro Se me había olvidado Que cuando Aprende un nuevo ataque Y a cambio Le quitas otro ataque Que tiene equipado No se cambia Simplemente borras El que tiene equipado Y no le pones El nuevo en su lugar Lo cual Bien 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 Ahora Esa membra De que la chica Tiene el pelo más grande Los pulpos machos De cierta especie Miden una pulgada Una pulgada 47 veces menos Que la hembra Y al follar Muere Nice Suena Suena bastante intenso Eso hay que reconocerlo Objetos Pero todos los ph De todos los aliados Vale No veo por qué no Tengo cuarenta y pico De esos Puedo hacer más auras Definitivas Y Toma brillo abeja Puto No lo da tanto Como la otra vez Porque tal vez no es Hechizo de fusión Pero bueno Vale Eso no es Para tanto creo Nada Se aguanta perfectamente Dale Y Esta pelea Se gana gente Se gana Pero vamos Fácil Látigo de espinas Que rabia Que el cabrón Bloquea las cosas Cuantos combates Eran por cada copa No me acuerdo En fin Pesadilla Otra vez Ahora Perderá su turno Erte Pero bueno Creo que voy a hacerle Solo una solación A Kis a Pocachu Que es el que está Cerquita de morir Relativamente cerquita Al menos Como para que ahora Se hace un crítico Un poco tocho Lo joda Eh Venga Y ahora Vamos a hacer Pesadilla 3 Sanación definitiva Y brillo de abeja Creo que con eso Ya debería estar Muertísimo Ahora definitiva No sanación definitiva Ahí Y un brillo de abeja Que debería terminar De rematar ya Al tío este ¿Verdad? Perfectísimo Joder No me está yendo Nada mal En la copa legendaria Tengo un huevazo a objetos Sí Pero bueno Aún así 1.700 de vida ¿Era la vida O eran los ph Lo que tenía que Era la vida ¿Verdad? 1.700 de vida Sí, ¿verdad? Sí, puedo evolucionar A diálogo ahora Uh, vale Estos son vacunas ¿No? Hemos trabajado muy duro Para ser fuertes Hasta que molemos Mucho más que tú No 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 Vale Mmm Voy a hacerte a ti un eso Mmm Ah, bueno Vale En ese caso Definitivamente No me preocupa Que moléis Ni nada Vale Ahora vamos a hacer Un brillo de abeja Además Arde fuego Con lo cual Eso Uy, Dios Vale Ahora lo que me dan Es penita Elemento GA3 Vaya O sea, de verdad Tras la parte legendaria De la copa Es cierto Pero No sé Es como Ha sido muy anticlimático Este combate ¿Verdad? Ha sido tan fácil Venga Siguiente Siguiente Dale 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 Que toca Uh Muestros atontos en el trabajo ¿Cómo haces? Tengo que dejarlo salir Y lo haré Barrera estador Vale Esto no es del todo bueno Obsolescencia Oh no Eh Hasta que ganan ph Con cada turno Este le hago Bastante más daño ¿No? Creo A ver Si 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 Lo hago Ay Que interesante Diálogo de Pandora Ahí Y con un brillo de abeja Probablemente muera el chiquitajo Me parece a mi Ahora toca Contra Angeguamón Marina Y Angeguamón Furra Ahí Justos Vale Angeguamón Furra Me da un poco más de miedo La verdad Pero si sigue haciendo Solescencia No Y Vamos a haceros un rico vendaval Y Debería cambiar a Ashley ¿Verdad? En realidad O Lo cambio por Ophidia Que Igual debería Teniendo en cuenta Que es débil A Airtop Pero claro Luego también me va a venir bien Para abrir el siguiente combate Creo que lo que voy a hacer Es utilizar con el Esto Y a ver si con suerte Canchomina revienta tan fácilmente A Angeguamón Furra Como a Angeguamón chiquita O a Angeguamón Marina Como habéis dicho Pero Angeguamón chiquita También es bastante correcto Dar ahí Bueno no está mal Y Látigo de espinas A ver que le hace eso Mucho por favor No está mal Oye Que también a Marina Angeguamón Además de haberle hecho Un crítico Era por 3 de daño No solo por 2 Pero oye Nada Nada mal Voy a hacer una hoja creciente Sin más Tampoco Tampoco Nos pasemos con tanta mierda De hecho lo que debería haber hecho Era curar La magia Supongo que lo voy a hacer ahora Con Ashley Con un PHB creo que va Total tengo 45 Sabéis Que no me voy a quedar sin ellos Vamos Vale Más obsolescencia Sabes hacer otra cosa Para Angemonos de la familia Angemonos aunque tenga ese nombre Da igual Ahora lo es Pero en serio Sabes hacer algo que no sea la obsolescencia Porque joder Posa martice Bicho Bien Ahora pesadilla 3 Y voy a probar un bricho Un bricho Claro Un brillo de abeja A ver que tal Si no ya se va a cargar a cancho mina Con el siguiente látigo de espinas Sin duda Vale Llamar a la sagrada Ves Eso está mejor No ha sido la polla Pero está mejor Muere Easy bra Porque los dos últimos combates Han sido los más fáciles Bueno Quedará más Seguramente haya un Último último combate Que sea la hostia difícil Pero ya sabéis Y A un nivel de poder evolucionar Definitivamente La adelanta diálogo ¿Qué he aprendido? Multimeditación Hombre No está mal Supongo que mejor Que el agilizador Se debería poner En vez de algunos De los ataques Que ya tiene Focaccio no podía evolucionar A Ashley aún le quedan 12 nivelillos Ro 13 Y a ti te quedan 15 niveles Pero va bien Va bastante bien Debe estar haciendo honor A su técnica Bueno Cuando hizo su licencia Tantas veces Es literalmente un pez Interesante Mátalo con calma Ver Esto sí que me da Un poco más de miedo Un poquito Entonces su licencia Parece una empresa De hardware ¿Verdad? Hijo temblor Vale Para tanto aceptable Látigo de espinas Ahí está ¡Mierda! El diálogo de Pandora Sí que les debería hacer Cupita Sí o sí Pueden fallar El diálogo de Pandora No lo sé Desde luego Aún no lo ha hecho Y vamos a hacerte No creo que de momento Voy a pasar del brío abeja Vamos a hacer Una hoja creciente Tres Ahí bien rico ¡Joder! Ya no Con la puta velocidad Con la esquiva Espada Geo Grey ¿O no? ¿Por qué los tres primeros combates Fueron los más difíciles? No lo entiendo A ver Acierta por favor Espero algo un poquitín mejor Pero vale Ahora definitiva Yo 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 del pifarro Total Que es lo que me van a hacer Ahora Bueno venga Vamos a seguir Con La mierda Aerta Pesadilla Tres Estos son los hackers Que tenéis que haber reclutado Podrían acabar Con todos los caballeros reales Por la verdad Es que sí A ver Y sobre todo Los tres primeros Me cago en la hostia Cañón de luna llena A ver qué tal A ver claro Es que ese Es el que está Peor El Gaugamón Este Vale Si era Mira es Gaugamón Porque Le hace neutro a Canchomina Y débil a Pocachou y Ashley A ver si ahora Si le da Bien Resistencia O sea que Puede funcionar Y si puede funcionar Significa que Campa venerosa Ah Bloqueo En serio Que te jodan Vale Pues sigue con la pesadilla 3 Supongo Y vamos a Ver qué tal La rematación Estos son Dos Digimon Bastante tochos O sea que A ver cuánta experiencia Me dan Tenía una mejora de valor T O algo así Que era bastante Experiencia O sea que creo que Canchomina También va a poder Evolucionar Incluso si no llega A subir de nivel Con esto Bien Parálisis Perfecto Parece ser que A Saint Greymon Si que le Hijo de P*** Yo creo que no tiene Nada que ver Pero bueno Te joder si te lo pongo Igualmente A ver que yo hago eso Sabéis Pero yo soy el prota A mí se me perdona Porque soy cuqui Muy bien Agilizador Que te den por c*** Más evasión Que te den por c*** Ahora que Dios os odio Voy a volver a quitar Un 20% de vida Al tonto ese ¿Cómo funciona Que me potencie esto? ¿Quito un mayor Porcentaje de vida O quito un 20% Con más intensidad? A ver Le he quitado un poco más Puede ser No lo sé Vamos a Vamos a hacer un derdo Que claro El cabrón ese no No se quiere envenenar Ni nada Entonces yo que hago Joder Ya no De verdad Voy a tener que hacer Todo el focus A uno de ellos A ver que tal Venga Vuelvo a Diálogo de pandorearos Total Amor Este combate Va a durar eternamente Que puto Si que puedo fallar A ver Pregunta Importante Joder De verdad Para Reflejo Genial Voy a ir Utilizando Una aura Definitiva Esto Si que no se pueden Quejar No me jodas A ver Que tal Moride Joder Macho Con el de la evasión Aura definitiva Y voy a curar La magia Con Ashley Pero de verdad Que pesa Lo he dicho Yo también lo hago Pero Miradme O sea No podéis decirle Que no a esta carita A la suya Si A la suya Se puede decir Que no Con increíble Facilidad Vale Se ha vuelto a hacer Un reflejo A sí mismo No sé muy bien Por qué Igual se lo dura Un turno Yo que sé O le gusta mucho Su propia cara Víctor Toma Supongo Ea Joder De verdad Mir Te voy cagando Yo en sus muertos No Mir Te puedo decir Que no Resistencia Vale Se pueden paralizar Los dos Pero entiendo Que no se puede Envenenar Ninguno A los dos Okidoki Ahí sí A ver Esto no es Mágico Como tal O sea Que debería haber hecho Una Una sanación Aquí Para dar Pero bueno Da igual Espada Geogrey Otra vez Para Ashlead Muy vale Que lo que estoy pensando Es Bueno Probar Neutro Pero estaba pensando Que violencia Tiene un muy buen ataque Bueno Diálogo Claro Diálogo Diálogo Vale De caso Vamos a hacer Un aura Definitiva Potenciada O sea Que le voy a curar Toda la vida Mucho Y Voy a cambiar Ahora mismo A Ashlead Por diálogo Con sus Super Luthers De pezón Y así En el siguiente turno A ti que te jodan De verdad O sea Que te jodan Bien jodido Vale Me da un poquitín igual Para aflojarlo un poco Y lo tengo bien Parálisis Perfectísimo A ver si La siguiente vez Que quiera curar Se paraliza El hijo de la gran puta Brillo de abeja Bien Y ahora Por favor Por lo que más quieras Desintegrador atómico Bien Que te jodan Por dios Pesadilla De bichos Bien Y ahora Para ver si Da tiempo A que se te vaya La mierda esa Vamos a cambiar A Pocacho Por oficia Y al diálogo Por la violencia Ya se Se acabó La hora Del diálogo Bien Espadajeo Gay Y Vamos a empezar Con la mierda Rica Rica Ricolina Probablemente Me esquive Más de una cosa Pero bueno Entra al tanto De Cañón Destructor 3 Bien Esto Esto ya me está gustando más Esta versión de la pelea Es mucho más divertida Ya como encima Lo paralice Y no ataque más Se lo habría merecido Ay De verdad Pero bueno Ahora que estamos Haciéndote el focus A tope De esta manera Si que Si que no puedes curarte En más Que lo que te estamos haciendo Vale Atacar ¿Os imagináis que se ha quedado Sin magia? De tanta mierda Dale Y Cuida Esquiva Ya estamos casi Gente Venga Eh Bueno Tú dale Haz lo que te dé la puta gana De estar muerto Torrente 3 Y Cañón Destructor Ea Que Te Jodan 4 832 De experiencia Cabrones Con lo que habéis estado molestando Con la curación Que yo también Pero a mí me da igual Yo no considero Que las trampas Que yo hago Sean trampas ¿Sabéis? Venga Vale ¿Por qué damos más commanders? Oh no King Mamemon Soy un coleccionista Experto De espacios raras Así que no pienso perder Jajajaja 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 Vale Pues vamos a volver a hacer cambios Vamos a volver a Traer tanto al diálogo Como a Asti Me parece Sí, 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 sí Bueno, diálogo no Mejor Pokachu Que no está muy allá de vida ahora mismo Pero bueno Son especies raras por su personalidad Sí, multimeditación ¡Oh, no! Además, Pokachu tiene algo muy útil Para este combate en concreto Como que voy a... Sí, voy a darle un latido al final A ver si puedo paralizar en este combate Y... No lo sé Porque no ha salido ni bloqueo ni resistencia ¡Oh, no! ¡Banana de simio! ¡Ah! A ver, y ahora Voy a empezar por un diálogo de Pandora Por lo tanto, para fijarme en una cosita ¡Ah, mierda! Va un poco... Rompiendo su propia norma, me parece ¡Oh! ¡Bien! Uno ha caído directamente ¿Vais a hacer algo además de meterme de Bufford? Toma, que te jodan Y voy a meter también un... Él sí que ataca, pero mal Voy a echar también un Air Pride de Artor de puta madre ¿Por qué? ¿Por qué no? Y ese... Ese Platinum Numemon Me da que va a estar jodidete De hecho, o sea, a mí me está jodidetiendo un poco Con lo de bajarme el ataque Teniendo en cuenta que está ahí Canchomina dándolo todo Pero bueno Quiero temblor 3 Vale Ahora mismo Me da un poquito igual tu rollo A ver Si no me equivoco La tiene un Numemon Debería tener muy poca defensa mágica Pero claro, como se han subido la inteligencia Que creo que la inteligencia Es como el especial en Pokémon Antes de que fueran ataque y defensa especial ¿Sabéis? Y encima ahora me la bajan a mí Perfecto Ay Arturrimiento Será puto Creo que el brillo de abeja Es básicamente mi única baza Pero bueno Mientras no se curen Está hecho En dos turnos más de Pokachu Están ya muertos Y... Ahí Muy bien Pesadilla 3 Que ya el... Metal Eftemon Vale Se va a acercar a Metal Eftemon Ya le quedaba poquito Pero de hecho estaba muerto ya Venga Pues ya básicamente queda Inflar a putiasos Al tonto Eftel Hasta que se muera Coeste lo que coeste Coeste lo que coeste Pues de verdad Eh, parálisis Perfecto A lo mejor resistencia No es Que... No es Puede funcionar Pero no ha funcionado Sino que No ha funcionado Pero es que tiene un algo Que aumenta las probabilidades De... De... Resistirlo Y por eso ahora no estaba saliendo nada Porque ninguno de ellos Tenía una pasiva así Pero sería raro Que me haya enfrentado a tantos Como para... Eso Que tengan pasivas del estilo ¿Sabéis? A ver Puede ser Pero... Porque es que siempre me haya fijado En si... Había o no... O no En si había o no... Diálogo de resistencia Si es porque tengo subida eso Vale Por curiosa coincidencia Que me haya pasado tantas veces Como para... No darme cuenta De que otras veces no pasaba Ahí... Y a ver si con suerte Con esta pesadilla 3 Ya me lo cargo Que lo tuviera normal No saldría Y por eso en este combate No salía ¡Ea! Perfecto 23 ¡Wow! ¡Un USB táctico! ¡Madre mía! ¡Encima táctico! ¡Por fin tengo uno de esos! Y no ha sido por la... Por las malditas granjas ¡Madre mía! La subida de nivel Aquí Regaladísima Perfecto Perfecto Me gusta Me gusta Me gusta Me mola Me mola ¿Qué has aprendido? Multiperforador Si tienes algo repe Mira, tienes cañón de destructor 2 Y también tienes cañón de destructor 3 O sea que Pero vamos Llevo mucho tiempo sin decir ¡Pit! Es cierto Tremendísimo USB encima táctico ¡Madre mía! Vale Otra más ¡Ahorabuena por llegar tan lejos! ¡Ya es hora de que te envíe a tu casa! Con un ataque De una... Lotusmon Ya te digo yo que no Multirruptora mental Vale ¿Qué erais? Dos datos y un virus Vale Creo que puedo aguantar así el tipo A ver Voy a probar un buen látigo de espinar A ver cómo vais de resistencias Alerto No recuerdo si Ophiria tiene buena defensa o no Pero bueno, ahora lo averiguaremos básicamente Me han bajado la inteligencia Pero de momento el ataque no Vale Resistencia O sea que resisten el Lerto Pero se les puede Se les puede Paralizar Y además dicho sea un brillo abeja Las va a reventar bastante Sobre todo al Oturmont Teniendo en cuenta que hay fuego contra planta O sea que será triple daño Si Bastante buena reventación Ahora la putada es naturaliza e inversa Bien fallo Que ahora la putada es como También se curen a tope Pero bueno A ver Muy bien Me va a jamar la inteligencia Cabronas Ella es la que tiene más probabilidades de ser curandera realmente Y Le salió atrás Por favor Dale Mátala Y No curas Séptimo fantasía Vale Podemos con la séptima fantasía El problema puede ser la confusión Pero no lo ha sido Bien Taizoukai Mandara Mandara Tomar Por culo Y Envertida Sonic a 3 Perfecto Se puede con todo esto En la Arly Ahora sí que sí Pesadilla 3 Mata al Oturmont Jaja Crítico Muerta Ahora definitiva Espero que estas cabronas no se curen Ahora definitiva Eh ¿Cómo que no se ha curado entera? Ah Porque me ha bajado la inteligencia A lo mejor Podría ser Igualmente Ahora se muere la Ni siquiera recuerdo como se llama Y Aerta Con su golpe volador giratorio Hostia Venga Vale Debería Debería morir Ser bastante rápido también Daría una buena absorbertencia Por si acaso De mierda No al menos No al menos que me baje la defensa Pero por otra parte Es bastante probable Que ya se muera En este Asalto Espérate Pocacho aún no ataca ¿Verdad? Oh Paralisis Bien 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 Eso podría Eso podría ayudar bastante Por fa Por fa Para realízate en tu siguiente turno Porque creo que ahora mismo Pocacho está un poco indiscuerto Pero sí Ah Ah Muy 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 Si tú eres feliz así ¿Quién soy yo para decirte que no? Está Está bastante muerta me parece a mí Pesadilla 3 Y Muerta Perfecto Siguiente Cuánta experiencia me vais a dar Bien Canchomina ya por cierto Podría evolucionar después del combate de antes A ti te siguen quedando 11 niveles y york Pero Ey Básicamente Solo quedan Cyberdramon y Ashley Por Por poder evolucionar Y si me siguen saliendo combates Ad infinitum Que voy a estar una hora Con la copa esta Bienvenido a Kass He enviado a mis amigos Digimon más fuertes A saludarte Vale Veo bastante vacuna por aquí Todos vacunas de hecho Vale En ese caso Habéis hecho dos multimeditación Sois idiotas 7 cielos No me gusta mucho como suena eso Ah bueno Se aguanta Se aguanta bastante A ver Vendaval ¿Qué tal os va a sentar? Con ese triple combo No muy bien Y Que Vendaval es un poco una mierda Vamos a hacerles un diálogo de Pandora Y ahora que Pokacho haga Haga el cambio Voy a poner la violencia en el medio Y a Ophidi ahí a un ladito Mira Poner todos ya Así que Deberían estar bastante fucked Porque básicamente No me puedo hacer Bueno La violencia sí con la luz Claro Pero por lo demás No me pueden hacer mucho daño ¿Alguien de aquí puede revivir? Bueno da igual Porque tengo objetos para eso Pero ya sabéis Eso no me ha molado tanto Pero bueno Sigue sin tener el aura Sigue sin tener el aura X En fin Mierda No les afecta eso Invertida sónica Supongo Bueno Debería hacerles cosas de oscuridad Aunque sea uno solo ¿Sabéis? Tendría que priorizar el Irlor matando de uno en uno En vez de atacar a todos Realmente En la séptima fantasía Sí que al fin y al cabo ¿Sabéis? No O sea macho Quiero dejar de currarte con cada turno O sea Que la séptima fantasía Es que hace bastante buen daño A todo el grupo Entonces Sí que está bastante bien Pero el resto Deberían intentar centrarse en uno Dicho sea Debería de curar a Violencia No empecéis con eso también Cañón destructor Por favor canchomina Recupérate ya Te lo pido por favor Mierda Bueno Al menos eso Pero aún así No quiero que Me maten a violencia Que puedo curarlo con un objeto Lo voy a curar con un objeto Pero Habría preferido que no lo mataran Barrera aertador Vale Cabalina del Edén Ophidia y canchomina Así que es tan bar Tanta salvo De este grupito De mierda A ver Cásula de resurrección Dar ahí Porfa canchomina Recupérate de la maldita confusión Y hazme caso Bien Ahora definitiva ¡Ea! ¿A que jode? Pero llevas usando todo el... ¡Shh! Ellos no lo saben Acaban de conocerme Bien ¡Joder! Una punzada terrorífica De los cojones Encima Le sube la evasión Al curandero Venga A ver ¿Qué tal? Multirruptura mental Que te den por el culo Con todo el cariño del mundo Pero que te den por el culo Y vamos a seguir con Erto Lo físico En realidad O sea que en realidad Tanto su... Su vida Como mi bajada De inteligencia Debería afectar bastante poco Y... ¡Ja! Que te den Vale Reflejo ¿Puedes parar con esa mierda? ¿Quieres dejar de buffarte De esa forma tan absurda? ¿Eh? Vale Sanación aquí Venga Que no quiero que... No quiero dejarme todas mis cápsulas De resurrección aquí Ay Pero de verdad Espero poder cargarme rápido al... Ofanimón La ofanimón Bien Hola, hombre Carneo Hola, Black Llevo ya un huevo de directo Pero... Contaba con que esto Duraba bastante menos Mierda, es verdad La confusión Que contaba con usar ahora Canchomina para curar la violencia Bueno Múltima meditación Vale Hasta que Ophidia va a poder Encargarse de la sanación ¡Uf! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué me doy cuenta? Sí Casi tres horitas ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Eh? ¡Joder! Con los siete cielos De verdad Me cago en todo Es que no ha sido mi mejor día Ah, ¿por qué? ¿A quién tengo que matar? Tú dímelo Tú dices Y yo mato A ver Estoy casi harta Por dejar a Violencia ahí muerto Porque Me lo van a estar matando así Venga De momento Ahí se queda Ya A ver si consigo hacer algo Contra Esta cabrona El stream element Sigue haciendo que la gente Se autoabrace Ay, de verdad De verdad De verdad De verdad No dormí nada bien Y todo el día lo he pasado mal Lo siento mucho, Black Mucho ánimo Espero que te anime La presencia de este directo De este fuego directo De red Vale A ver A ver Se lo digo De spinar Que tal Aunque ahora se ha subido La defensa Al muy Pero Pero De verdad Bloquea la paralisia Vale Torrente 3 Eso Eso si que le va a doler Esto ya digo De momento Sobre todo Si fallan De momento No me suponen tanto Al mejor De bastante Lo de que se curen Con cada turno Pero bueno Caso que siendo Todo vacuna Contra todo datos No son el mayor problema Del mundo Bien Ahora el látigo De spinas Si me matan A todo el equipo Pierdo O me dan la oportunidad De hacer cambios Que creo que es importante Saberlo Ya si encima Me dan la oportunidad De usar un objeto Para usar un spray Esto de resurrección Ya de puta madre Pero eso Ahora es que Dentro de nada Ophanimon Va a hacer otra aura X seguro Pierdes Mierda Voy a intentar Tener las curaditas Por lo que pudiera pasar Multimeditación Vale Sobre todo Por el ataque Del centro Que ahora mismo No recuerdo su nombre Sanación Bueno Es una sanación Vale Vale A ver Spray de vida Vida con uno C Ya nos debería valer Siente que en Digimon Te los cambia automáticamente Vale 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 Eso Eso está mejor Eso está bastante mejor Bien Por favor Muérete Pero si deberías pensar Tener más A ver Tengo más Eso Lo que quería Son Que la cosa Podría sacar A Cyberdramon Pero tiene exactamente El mismo problema De violencia El daño es neutro Por atributo Pero Por elemento Digamos O el elemento Era el atributo Da igual Por ser vacuna Es neutro Pero como son luz Contra oscuridad Las aventuras Pues ahí sí Pues ahí sí que Está un poquitín F*** Venga Volvamos a empezar Los enemigos Deberían tener Un límite Para esto En Pokémon Tienen un límite Para las curaciones Pero aquí parece Que no Incluso yo Tengo un límite Es Jodidamente Extenso Pero tengo un límite Me puedo acabar Quedando sin objetos Ni nada Pero En su caso No estoy seguro De que en ningún momento Vayan a dejar De poder curarse Tampoco nos hacía El 7 cielos Creí que hacía Bastante más Incluso A ver Esto es PvP Folgore No No lo es No lo es ¿Verdad? Odio esta batalla Venga O sea PvP ya Entre comillas Pero joder Sabes Los combates De gimnasio De Pokémon También son PvP Entre comillas Y Aún así No te hacen La putada De estar Hasta el infinito Y más allá Con las curaciones Y me han confundido A Ophidia Y no me había dado cuenta Pero a Pokémon Se la suda No A Digimon Se la suda Pokémon lo hace De forma razonable Que sea divertido Para el jugador A Digimon No le importa Que sea divertido Para el jugador Tu WP Por favor Pudrete Sí De verdad Qué asco Qué asco De todo Muy bien Venga Tú dale Objetos Vamos a empezar Con esto Supongo Ah sí De forma razonable Lo del uso De curaciones De Pokémon En comparación Con esto Sí Muchísimo Pero No hay No hay Puto color Le acaba de curar La vida máxima Teniendo la vida máxima Ternarlas con descanso Y se dan vuelos Razonable Más que esto Sinceramente Esto es que Joder Joder Si no tienes modo De matarlas rápido El BF Una vez Empieza A bucle de buff Sí, sí Totalmente Con maldición Me la suda Para empezar Eso no ocurre En ningún combate De gimnasio De Pokémon Venga Si es verdad Que supongo Que esto sería Más comparable Con lo del Tren batalla Y la torre batalla Eso que ahí Si que hacen trampa Al fin y al cabo Pero aún así Me jode Yo quería divertirme Y subir de nivel Y acabar el directo Hoy No te sé Que ya han dado Las doce O sea que Hoy significa El domingo Pero ya no estoy Tan seguro ¿Legar con toxisfera Y sustituto? Eso ocurre En algún Gimnasio A ver Insisto Sí, supongo que En tren batalla Esas cosas Sí que ocurren Esas cosas Y el pez Es súper trampa Pero ya sabéis No puedo Creo que estaría Son unas cuatro horas Más en este bucle Sí, yo quería Quería evolucionar A la gente en directo Pero Creo que Creo que debería De dejar el vídeo Aquí Y ya acabar Por mi cuenta O algo Porque Esto no tiene Ningún sentido Creo que Creo que no voy a acabar Nunca este combate Creo que voy a tener Que cerrar el juego Y cargar partida Y simplemente No hacer esto Porque de verdad No hay Literalmente No hay forma De ganar Si van a seguir con eso Pongo que puedo buscar Alguien que tenga Menor defensa Porque yo pensaba Que era Ufanimon Perfecto Yo pensaba que era Ufanimon Quien curaba Porque fue quien curó Primero Y me parece que La segunda vez También curó ella Y eso Pero Virtulo virtuo Que cura todo el mundo A ver si No sé Acabaré por mi cuenta Borra el juego Hay una buena forma Lo dudo Si vas resucitando A violencia con Ophidia Puedes hacer más daño ¿No? Sí Pero es que A violencia se lo carga De un golpe El del centro Entonces voy a comprobar A ver quiénes reciben Más daño Y eso Este Este es el Ufimon El Ufimon Se lo puede cargar De un golpe Pero Eso No lo dudes Me da igual Yo lo dudo Tu opinión No significa nada Para mí Si te busteas Pues eso Ya Pero no quiero Debería Pero en mi caso Tengo que usar objetos Pero eso es cuando Tiene la inteligencia Bufada Así Pongo Venga Casula de resurrección Dale Voy a utilizar también Un spray de vida Ah no No puedo usar Un spray de vida Porque han confundido A cancho mina Claro que tonto yo Venga Ese no tenía La inteligencia Bufada Ah bueno Sí Sí la tiene Igualmente es horrible Es muy horrible A ver Objetos Venga Voy a tener que empezar A usar los sprays De ritmo Dale ahí Mi defensa no caía En que cancho mina Estaba confusa No es mi culpa No pasa nada Es culpa del juego Bien Juicio celestial Perfecto Lo hace significativamente Menos Aunque sigue Haciendo un montón ¿Tú qué tal Seraphimón? ¿Cómo vas de defensa? Eh Mejor de lo que me gustaría La verdad No Bien 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 A ver Cañón destructor Traer Por favor ¿Ellos tendrán mana infinito? Sí Tienen mana infinito ¿Qué objetos tienen? Bastante de casi todos Pero Aún así Disculpa ir a correr muy fuertemente Y lo tengo a juicio Con que endena de muerte Vaya hombre En fin Son para un aliado Si fuera para todos Puedo Puedo empezar a A meter mierdas de estas Supongo Pero vamos Toma Prueba confusión A ver Ya creo que para el siguiente turno Se le pasa Esta no es la de antes No estoy muy seguro Eh ¿Qué burteas? Supongo Pero es que burteando De uno en uno No llevo a gran cosa Toma Yo creo que la inteligencia No Por lástima Esas cosas No No las cura tanto Vale Vamos a hacer una obra definitiva Para que no se me muera Ophidia Creí que la obra definitiva Curaba toda la vida Ah bueno Sí La bajada de inteligencia Es verdad Si se burteas al que más pega Así consigue gran cosa Eh ¿Cómo que la que más pega Aquí al canchumina? O sea que vamos a hacerle a ella a tope Los buses taquean Coño Eso habría estado muy bien saberlo antes Vale Eso cambia bastante las cosas Así sí Así sí Dale Eso ya me gusta más Venga 40 de ataque Vamos a meterle a unos Vamos a ponerle El 60 antes de que sea su siguiente ataque Ah Te lo dice el tutorial Obviamente No estaba prestando atención Es que hace mucho el tutorial Hace mucho del tutorial Venga O sea que llevo 22 directos Contando Las semanas que no ha habido directos De diríamos Estamos hablando de más de medio año Desde el tutorial O sea que Entiéndelo Nunca supercuentro Puedes superponer No sé O que todos los que Se pueda poner en 5 turnos Te odio A ver Pánico Venga No hay No hay Me acabo de dar cuenta De que Confiria Esta Codidinha Que se cura a sí misma ¡Hil yourself! Mira Lo bueno es que tenga poquita vida Es que se la cura fácilmente Y A cada Mart Le duran 5 turnos De canchomina O sea que Si voy poniendo Uno con cada Con cada turno De Aertor Le va a durar Un montón El tener Un huevazo De ataque De ahí Si hay un límite Como en Pokémon O no lo hay Cuanto más puedas poner Mientras duren Yo espero que sea Cuanto más pueda Os ponerme entrar duren Sinceramente Ahora mismo Preferiría eso Creo que mejor Voy a curarle El pánico ahora Y si no se lo carga Ahora O'Fanimon Que no lo va a hacer Puro un poquitín El spray de PvP Claro Además es que Usando objetos No se gasta Tanto turno Por así decirlo Con lo cual Tienen más turnos Que Cancho Mira Bastantes más turnos Que Cancho Mira O sea que Pero se estaquea Por duración O por potencia Por potencia Por potencia Yes Ya estamos viendo El pedazo de daño Que estoy haciendo ahora Como le haga combo Como le haga ahora Un combo A ver este con los tres A ver este con los tres Ya madre mía Dale 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 La duración se resetea Ya está Ya está Yo porque A mi porque no me habían informado Que estaba tan roto eso Debería 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 Que me la juego mucho Pero a la vez Duran cinco turnos Si no reseteas Tiene un número De turnos El bug Ah pero espera Al Al El stackear Solo se resetea El eso Porque en ese caso Me da un poco más igual Estarlo spameando así Pero Me la voy a jugar Un poco con esto Pero venga Bien ¿Quién es el siguiente? Hacha confirma Solo se resetea la duración Al aplicarle otra O O como va esto Porque Si solo pasa eso Me da un poco igual Pero si también Solo se resetea Hacha has dicho Dos cosas opuestas Sabes Has dicho Solo se resetea la duración El power up aumenta Entonces Solo se resetea la duración O también aumenta Vale O sea Te refieres a que Con el solo se resetea la duración Vale Te refieres a que Lo único que se resetea Es la duración Y que el power up Va aumentando cada vez Vale O sea que Esto es lo que me interesa Bueno Pero Ahora lo que tengo que hacerle Es Esto Todo de hecho Venga Las dos cosas Solo se resetea la duración Como yo es que te estaba preguntando En el sentido de Si que Lo único que hacía Acumularlos Era resetear la duración Entonces al responder tú Solo se resetea la duración Estaba interpretándolo así Como que En fin Era lo único que hacía Resetear la duración Y es como Entonces ¿Para qué coño estoy haciendo esto? Ahora lo veo Pasar sin seguir usando buff ¿No? Que le jodan Me han estado molestando mucho ya Muere Muere ofanimón Igual debería atacar al Al otro Que es el que revienta violencia Pero bueno Me da un poco igual Reflejo Vale Que raro Es que no esperaba que la copa legendaria Tuviera tantos combates Tan largos Pero bueno Es lo que hay Dale Ahí Muy bien Muy bonito Tú te quedas aún un poco mal Pero bueno De todas formas Es posible que te maten de un golpe Y Sigo aumentando Pero no me hables así Uno Hablaré como yo quiera Ya verás cuando se entere De que hay otro ¿Qué? Tú Que te estoy viendo Luego que ¿Por qué te hago foto? Tan largos como mi Sí Tan largos como tu pasillo Efectivamente ¿Puedo? No Bueno Sí que puedo hacer esto ¿Por qué no? Folgore parece un psicópata ahora Folgore Folgore está aquí Con la ira homicida Muy a tope Folgore está con la ira homicida Bastante a tope ahora mismo Me fui a ver Thor Lovant Thunder Allí Y me quedé hasta la madrugada Con unos compases Yo tomando Y yo Sin tomar Porque no me gusta Al final me dormía así Y me desperté ahorita Bueno Espero que lo pasara bien Aún con todo Yo la voy a ver el miércoles La peli A ver Vamos a joder Un poquito más el crítico A ver qué tal ¿Tan largo tienes el pelo? ¿Ahora? ¿Ahora qué? Desde que ahora Vara es con psicópata También es verdad Pero bueno Dale ahí Está muy bien 10 de 10 A ver Está ahí kawaititi No puede no estar muy bien Crítico 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 Pero I know Bien Vamos a subirle entonces El crítico ahí a tope Esta canción es una metáfora De lo que voy a hacerle A sus culos Ahora 7 cielos Lo siento mucho Violencia Pasa que pasan Ha dicho Voy a usar un Erto Antes de revivir la violencia Espero que nos importe Pero No quiero que Por un mal crítico Haciendo exactamente Ese mismo ataque Me jodan ahora Casi pierdo Este pedazo de turno Pum Y como no se cura ahora La va a rematar Ophidia Y la va a rematar Ophidia Venga A este ataque Lo llamo Que te jodan Será puto Ah vale Bien Joder Menos mal Creí que había aguantado Como con uno de vida Free Gai Es de Takawaititi Con Ryan Reynolds Como prota Esa no la he visto todavía Y la tengo que ver Por precisamente La combinación que has dicho Oh no El rayo gay Vayamos a sexualizaros Vale Un siete cielos Que me da bastante igual A lo mismo Voy a resucitar A violencia No vaya a ser Que gane ya el combate Mira Voy a usar incluso Uno de estos Para que tengas El cien por cien De la vida Cien por cien Que se iré pronto Vamos Vamos a seguir Buffando la MVP Ahí va Vámonos Ahí va Uno de estos El rayo light gear Claro De ahí viene La light Del light gear Pues no te lo recomiendo ¿No? Pero si Es de Takawaititi Con Ryan Reynolds Como protagonista He oído opinión En pareadar Pero no sé A ver Que dicho sea No la he abierto Precisamente porque Tampoco me pareció Que fuera a ser La super panacea Pero me tenía buena pinta Uy que puto No Cabronazo No Mierda Soy dieta Vale Un reflejito Muy bien Dale Un alertar Yo vi lo de Top Gun Es un anuncio de tesorras De la Marina Artubundinense Sí Eso tengo Eso he oído No me sorprende mucho Chicos La peli de Free Guys Siento haber visto El trail Dos años Antes de que Se dé el primer trailer ¿Es raro? ¿Sí? Ophidia Ophidia no me gusta Darle orgasmos A ver Dirimón Que parece Marcolinos Al palazar Puede ser A ver Está graciosa Pero Más allá de eso De las palimas mediocras Que he visto A ver Si es verdad Que por lo que sé No es Una cosa que reinvente El cine Ni nada Simplemente Es graciosa He oído Que tiene Algunos Guiños Que están Bartandie Mira Por lo que he oído La película Podría decir En base a lo que sé Que viene a ser Como ¿Cómo se llamaba? La Ready Player One? Pero Sin Pretensiones Estupidas Y por lo tanto Mejor Pues si acaso Voy a utilizar Lo otro Que no sé Cuánto hace La última mejora De crítico Total Es que para Comparar Es un juego De Sonic Está graciosa Porque es un juego De Sonic Bueno Podría ser Peor Supongo Ya Yo voy a saber Que se puede Acumular eso A tope Ya Bien Que os jodan Bien Violencia y Ashley Van a seguir Sin DJ evolucionar Pero bueno El resto Me parece que Sí Y Ashley Le quedan Solo Diez Nivelitos Y a Saber Dramon Otro 5 Me parece Pero Ready Player One Sin protección estúpida Sería como Dos minutos De duración En ese sentido Podría ser Sonic Boom Sonic Boom No está tan mal Si le quitar Los En comparación Con otros juegos De Sonic Y Folgore Solo una hora De pelea Bien Mionífico La copa legendaria Esta es la tuya El siguiente De Sofía Te aguarda No No Mejora valor Ah Vale Joder 8 mensajes Claro He estado ahí 10 horas Venga Muy bien Quita tú Vamos al Digilabo No sé a mí Es el que se me hace Marbola Sí A ver Debo decir que Por lo que sé La serie está bastante mejor Que el juego Pero aún así Ahora Vamos a ir Primerísimo Con la macro heroína Que es Canchomina Que va a Digievolucionar De Rosemont A Rosemont Modo explosivo Dale ahí Super Powerful A ver Técnicas Labios tentadores Ataque penetrante Inteligencia Fuerte De luz A un enemigo A sobre 50% De daño Como PV Restauran 5% Y Farah Restauran 5% De PV Máximo Por turno Aumenta El PV Recibido Por efectos De absorción Como el Desataque Labios tentadores Un 20% Pues nada mal Oye Me gusta Ahora sí que sí Diálogo Va a evolucionar A Megidramon Rosemont Kakaká No Con horas blancas Más poderosas Sí Tiene mayor poder En la sociedad ¿Te ha gustado El juego de Sonic? Sí, a ver Desde luego Prefiero por mucho Sonic Boom A los Adventure Por Dios Incluso con los bugs Prefiero Sonic Boom A los Adventure 1 y 2 Mucho Mucho De nada Gracias Llamarada Mejido Ataque físico 130 Daño de fuego Un enemigo Aumenta tanto el ataque Como el daño Infligido por técnicas De fuego y oscuridad Un 10% Toma ya Pero sigue siendo mujer Eso es cierto O sea que no tiene Tanto poder en la sociedad Vale Pues A Ashley le queda Subir 10 niveletor Creo Para tener los 1700 de vida A violencia Con el nivel 70 Ya tendría El ataque necesario Pero le quedarían Unos 4 niveles En principio Para Para la vida Y luego está Cyberdramon Que solo llegará Al nivel 50 5 niveletor Venga Pues Bastante bien Voy a poner ahora Al equipo En modo Entrenación Quienes están A nivel 1 Que voy a dejar Que se lleven Un poquitín De experiencia Por simplemente No estar a nivel 1 Uy Y Y fuera Muy bien Pues Eso Y voy a equiparme Evidentemente A los Platinum No mamón Y les voy a poner Tremendísimo USB táctico Madre mía Encima táctico A ver Ya que por fin Tengo uno Esa mierda Hay que usarla Y Bien Y Dale Y ahora Tú mismo USB Táctico Madre mía Encima táctico Y Voy a poner Creo que tengo Para poner Un USB multimillonario Cada uno Si Y Les pondré También de Gran capacidad Supongo Ya que tengo Sabéis Para los que no tienen El táctico Mira Pues sí Y Ahora sí Después de tres Horacas Lo vamos a ir dejando Por aquí Encima USB Ya ves Dordillo Monson Con el género Que se represente Como la persona Pero bueno Aún así Cancho Mina Es mujer Yo lo sé Que para eso Llevo con ella Toda la aventura Pero ¿Qué expectativas Tienes para el miércoles? El Veritor Pues La compañía Va a ser buena Eso Eso por del contado Ya Y La película Seguramente Este muy bien Porque Me gusta mucho La Thor De Jane Forster Y Me gusta mucho Ragnarok O sea Que probablemente Me guste mucho Love and Thunder Gracias por el Directo for Gore Este muere Ánimo Black Mucho ánimo A ver Debería comprarme Los objetos Que he gastado En este combate Me podría comprar Vamos claro Estoy vendiendo Perdón Hay cápsulas Vale sí Me podría comprar Para tener a tope También Pero teniendo Sprite Para que quiero Suciar cápsulas En fin Pues Espero que os haya gustado Este directo Etcétera Etcétera Adiós Adiós